...tas culpable. DeudaFix tiene la solución que estás buscando. Entra en DeudaFix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en DeudaFix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en DeudaFix.es y consigue tu segunda oportunidad. Recuerda, DeudaFix cancela tus deudas. El domingo 4 de septiembre llega a Madrid el evento más importante de la cultura y gastronomía japonesa. Itamae Valfegó. Espectáculos, exhibiciones y degustar el atún rojo Valfegó de la mano de los mejores restaurantes de sushi y del panorama nacional. Itamae Valfegó. El día de Japón en España. Compra ya tu entrada en Valfegó.com. Valfegó. La ternura vuelve al Teatro Infanta Isabel. Ven a visitar la isla que lleva cinco temporadas cautivando al público de Madrid. La comedia que no te puedes perder. La ternura de Alfredo Sanzol. Compra tus entradas en teatroinfanteisabel.es. Querrás repetir. El sector inmobiliario es una opción segura de inversión. Y en Urbanitae acercamos esta oportunidad a cualquier ahorrador. Seleccionamos los proyectos con la mejor rentabilidad del mercado fijando garantías estrictas que reducen el riesgo. Construye tu futuro de forma sencilla y fiable con Urbanitae. Descubre más en urbanitae.com o llama al 911 23 25 22. El humor está en la ser. Mides metro ochenta y cinco pero tú naciste tomate. Tomate, sí. Tomate, tomate, tomate. Tomate, tomate. Un tomate se alimenta normalmente de luz, agua y heces. Yo supongo que ahora que eres hombre tu dieta ha cambiado, ¿no? Obviamente por razones morales no como vegetales. Normal, no. Solo como cosas que sufran al morir, ¿vale? Yo si sufre al morir, ¿cómo? Oye, Tommy, que me ha dicho un pajarito. Me lo como. Los pájaros no hablan. Ojo, que me lo dice un tomate. Me gusta la música que habéis puesto de fondo. Ah, mira, te suena bien. Tomatito. Qué sutil, ¿eh? Qué mierda soy en la radio. También, también, sutil es un poquito mierda. Gracias, Tommy. Cadena Ser, la radio. Con mejor humor. Cadena Ser, la fuerza de la voz. Vamos a llegar a la una y media. Nosotros seguimos aquí en Hoy por Hoy Madrid. Pero si quieren seguir el minuto a minuto del estreno de España en el Eurobásquet. Arranca Carrusel en Sermas con Dani Garrido y con todo su equipo. ¡Gol! 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 ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahí está! ¡Vistoria de Carlos Sermas! ¡En la carrera ser! ¡Gol! 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 Carrusel Deportivo Dani Garrido Hoy, aquí y ahora, comienza la aventura. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Carrusel Deportivo. Empieza el Eurobásquet más incierto para la selección española del siglo XXI seguramente. Sin Gasole, sin Ricky, sin Navarro, ni Calderone, ni medallas prácticamente aseguradas. Momento de comenzar, simple y llanamente, un nuevo camino. Con una buena selección, competir y crecer, poco a poco, paso a paso, no perdemos el tiempo. Día uno, gran competición, España-Bulgaria, una y media. Sete de Tbilisi, equipo de la cadena ser ya preparado, Francisco José Delgado, Marta Casas, Calderón, Oscar Quintana, Chávez Eissó. ¡Hola, Joe! Esto comienza. ¡Muy buena! Hola, Dani. Saludos, Carrusel, con Raúl Rondán en la parte técnica para que esto suene de maravilla. El sonido que merece el Carrusel Deportivo de la cadena ser acaba de comenzar. El primer partido de fase de grupos de la selección española en Tbilisi. Primera bola para la selección. Primer tiro para Billy Hernán Gómez, que no entra. Empat de acero en el Tbilisi Arena. Situamos Quintetos, Marta Casas, inalámbrico de la cadena ser. ¡Buenas tardes! ¡Hola, Marta! Muy buenas, Carrusel. España, que ha salido con Lorenzo Braun, Jaime Fernández, Xavi López Arostigui, Juancho Hernán Gómez y Billy Hernán Gómez por dentro. Mientras que por parte de la selección búlgara sale con todo con Divos, Alipiev, Marinov, Sasa Besenkov, la gran referencia del equipo búlgaro. Y también Emil Stoilov, el pivot del Movistar Estudiantes. Stoilov que anota los dos primeros puntos del partido. Los dos primeros puntos para la selección de Bulgaria. El partido se disputa en el Tbilisi Arena. Capacidad para 6.500. No exagero, Marta, si digo que ahora mismo no hay 200 en la grada. Eso te iba a decir, no creo que lleguemos a los 250 aficionados. Y eso sí, contamos familiares incluso de las selecciones, de los dos equipos. Así que poco ambiente, pero ya lo meteremos nosotros en el carrusel de la SER. Lanzamiento de tres de Jaime Fernández. No anota primer compás de juego. Un minuto, 12 segundos de partido aquí en el Tbilisi Arena. Domina en los búlgaros, 0-2 en el marcador. De momento, España abajo. Mister Quintana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Señor Saizoy Subalba, Barcelona, muy buenas. Señor José Manuel Calderón. Hola, José, ¿qué tal? Hola, buenas. Pues nada, tus dos platas, tu oro en 2011 en aquella obra de arte de la selección en la final y gran actuación en el bronce 2013. Para ti, un eurobásquete, lo primero siempre es especial. Aunque sea con otra generación, digámoslo abiertamente, con menos talento, pero hay que construir cal de un camino, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que ilusión y el saber competir. Yo creo que hay muchos que han compartido minutos con muchos de nosotros en esta generación. Y bueno, hay que empezar a crecer desde hoy, ¿no? Yo creo que el equipo va a ir a más poco a poco. Y como dices, yo creo que con los pies en el suelo, sabiendo nuestras debilidades, pero creo que hay muchas cosas por hacer y por demostrar con este equipo. Es un proceso, Óscar, lo iremos hablando durante el campeonato, pues de alguna forma para que la gente de Carlos Lo pueda entender similar al del baloncesto, es decir, al del fútbol, perdón, teníamos una generación absolutamente fantástica que hizo, en ese caso, la Eurocopa, el Mundial y la Eurocopa, un ciclo increíble y después la cosa bajó y hay que hacerse a la idea, ¿no? No hay que tampoco ponerse demasiado nerviosos, ¿no? Sí, además ha dado la mala suerte la lesión de Ricky, que es un jugador también fundamental para la selección, ahora la de Sergio Edul, pero bueno, yo creo que estás en el momento de trabajar, que los jóvenes también tengan su responsabilidad y vayan creciendo. Y en este Eurobásquet se va a ver ese crecimiento. Xavi, primero también que la gente pueda comprender cómo está esta selección, ir conociéndolos poco a poco y ir creciendo entre todos, ¿no? Sí, bueno, decía Rudy en la previa que es una gran oportunidad, entendía él, que es el más veterano para todos los que están ahí, para disfrutar, para no mirar atrás, sino solo mirar hacia adelante. Y yo creo que es lo que hay que hacer, ir partido a partido, ir viendo y bueno, de momento hoy intentar ganar a los... Lorenzo Brown, Joe, empieza enchufando. Lorenzo Brown empieza enchufando, anota dos puntos, España se pone por delante en el marcador, España 6, Bulgaria 5, da la impresión de que Bulgaria defender, defender, no va a defender muy fuerte, y si España se mete en la defensa fuerte, yo creo que podemos ya empezar a tener las primeras distancias. Ahora hay falta personal, primeros tiros libres, Marta Casas del partido. Para Billy Hernán Gómez, después de la falta personal del interior, búlgano, esto y loz. Billy Hernán Gómez, dos puntos, Xavi López, a los seguidos puntos, Lorenzo Brown, dos puntos, lanzamiento de Billy Hernán Gómez en el tiro libre, anota, anota el primer tiro libre de Billy, tres puntitos para él. Ahora os preguntaré cuál es la diferencia entre la narración y lo que os llega, más que nada para no meteros marroncitos. Pues va bien, no va mal, Joe. Vale, pues perfecto. No va mal, creo que no va mal. No, no es excesivo. A ver, haz la prueba ahora, haz la prueba ahora. Venga, acaba de anotar Billy Hernán Gómez, bola de fondo para la selección de Bulgaria. Esta no me vale la siguiente. Vale, pues nada, juega Tibor, ya me vais contando. Para la selección de Bulgaria, 8 a 5 en el marcador, 3 arriba. Los comienzos del partido y los comienzos del campeonato suelen ser fríos, calde y más si en la grada hay 200 personas en un partido, ¿eh? Sí, me ha sorprendido, ¿no? Que es lo primero que hemos comentado, estaba aquí mirando y, uff, qué poquita gente, ¿no? La verdad que en Eurobasket, aunque sea en un país como Georgia, pues esperas que, aunque no juegue tu equipo, pues que haya gente. Es verdad que es una hora temprana, pero bueno, vamos a ver si poco a poco va llegando más gente. Bueno, pues de momento no llega mucha gente, esperamos gente en los partidos de Georgia, en los partidos de Turquía quizás, pero el resto me parece que lo vamos a tener así. Hemos perdido bola, ¿no, Marta? Sí, porque ha cometido pasos. Billy Hernán Gómez ha recuperado Bulgaria. Bola para Divost, que es el hombre por el que pasa todo el juego de la selección de Bulgaria. También mucho por Sasa Besenkov, aunque es verdad que Besenkov de momento está bien secado. Alipiev jugando por fuera para Divost. Se va el bloqueo de Besenkov. Interior para Stoylov, el jugador de Estudiantes. No anota, pero va a sacar la falda personal, Marta. Se comió la finta Lorenzo Brown, saltó antes de tiempo y ha terminado cometiendo la falta personal al jugador de España. 6'33 para llegar a la conclusión del primer cuarto. España más 3, 8 España, 5 Bulgaria. Pues lo primero entiendo, Marta, que nos llegarán también noticias de más gente en sedes como Berlín, Milán sobre todo, quizá no tanto Praga, pero creo que habrá un pelín más de gente, ¿no? Porque es muy llamativo que, bueno, seamos evidentemente que Tbilisi quizá no sea el mejor lugar, más allá de tener la selección de Georgia, ¿no? Es que si hay menos gente que no abren el pabellón. Es imposible, es verdad que hay muy pocos aficionados. Te diría que prácticamente es que los podemos contar uno a uno si dedicamos unos minutos. Y yo creo que sí, que en el resto de sedes, en la República Checa, en Berlín, en Italia, en Milán, seguramente el ambiente sea mayor y también conforme vayan pasando los partidos, seguro. Anotó dos tiros libres Stoilov, 8-7 en el marcador, España uno arriba. Vamos a meternos en el partido rapidito, bora para Lorenzo Brown, lanzamiento de dos cómodo, no va a entrar. Ese rebote es de Sasa Besenkov, rebote para la selección de Bulgaria que trata de correr. Ahí está Besenkov pidiendo Marinov el base, balón para Dibos. España trata de ajustar un poquito más la defensa y trata de ser un poquito más intensa, que ahí desde luego podemos empezar a conseguir las primeras diferencias. Stoilov jugando por fuera para Marinov, Marinov se va a la penetración, dobla para Stoilov, lanzamiento de dos de Stoilov. Seis puntos Quintana del nuevo jugador del estudiante por dentro. Están con alegría, Óscar. Sí, nos está costando dar mucho la segunda ayuda y estoy lo tanto en el pameo como las dos continuaciones, está leyendo muy bien ese espacio. Bulgaria arriba en el marcador, 8-9, 5-48 para llegar a la conclusión del primer cuarto. Juega Pili Hernán Gómez, interior para Juancho, Juancho Amaga, lanza, eso es un 2 más 1. Canasta, anotó Juancho Hernán Gómez, se comió la finta al defensor. Buena jugada de ataque de España y va a haber tiro libre adicional. La falta de Alipiez es la segunda de la selección búlgara. Sí, Calde, una de las grandes claves de España para que pueda progresar en el torneo es primero que Vili asuma mucho el juego por dentro, viene de hacerlo muy bien en la NBA en los pocos minutos y también en la fase preparatoria y sobre todo que Juancho alcance un nivel más acorde a lo que es él, ¿no, Calde? Sí, sobre todo yo creo que lo que le tiene que empezar es eso, a darse cuenta de que tiene que dar un pasito más si cabe, que le necesitamos, que tiene que poner todo su juego en la pista y conseguir esa regularidad, que él se encuentre cómodo y que siga sumando. Yo creo que es un torneo importante para él, yo creo que él lo sabe y yo espero mucho de él, a ver qué tal hoy. ¡Vámonos, Joe! Defendiendo más fuerte el lanzamiento de tres, el Sosa Besenkov no anota, el rebote para Vili Hernán Gómez, sale con velocidad de España, juega Jaime Fernández, calle derecha del ataque de la Selección Española, se va al primer bloqueo de Vili Hernán Gómez, prefiere irse dentro, vamos, Vili, venga, vete a Borestoilov. El balón de Vili Hernán Gómez, bota mano derecha exterior, recibe Jaime Fernández de tres, ¡triple! ¡Vamos! De Jaime Fernández, Xavi, el primero para la Selección. Importante que la Selección Española tenga acierto en el tiro exterior, en el triple, porque nos ha faltado un poco la preparación, pero parece que la cosa poco a poco se va calentando. Se está comiendo Marta una bronca y Escariolo Garuba, no sé qué le estará diciendo. Alguna corrección que no hacen el quinteto titular se la echan a él, ¿no? Exactamente, al que más cerca tenía prácticamente se está desahogando con el Escariolo, que va a mover ya el banquillo, superado el ecuador del primer cuarto, se prepara el capitán Rudy Fernández. Hay que ver, Quintana, cómo son los entrenadores, macho. El que tenéis al lado es el que se lleva el chorreo, ¿eh? No, yo no soy de esos, pero eso es muy de la escuela antigua. Bueno, tú a todos, al que tengan más lejos también. Antigua escuela yugoslava, los entrenadores de balonmano y tal, quedaban unas barras. Eso lo hace Joe, como es el capo aquí en la radio, cuando un chaval falla en un boletín informativo, le echa la bronca al que tiene al lado. Se pone rojo como Bradovich. El boletín informativo, el que ha cometido el error. Es correcto, así soy. Lo hace muy habitualmente. No vamos a disimularlo. ¿Te sorprende, Óscar, pareja de playmaker ahí, Lorenzo Brown y Jaime Fernández ahí de inicio? No, yo creo que quiere dar movilidad. Ellos también salen con el nacionalado, con Dee Brown, y quiere dar movilidad, quiere dar la situación de dar espacio y poder tener amenaza con las situaciones, porque ellos van a doblar a Billy dentro. Yo creo que lo que estaba diciendo antes Escariol era eso a Garuba, que tenía que estar atento a leer la situación antes de echar el balón al suelo, en el poste bajo. Ahora ha habido falta personal, tiros libres para Billy Hernán Gómez. España que puede tratar de poner una diferencia más o menos cómoda en el marcador. Falló el primero, va por el segundo, 14-9, 4-40 para llegar a la conclusión del primer cuarto. Transmite el carrusel de la SER, anota el segundo. Ha habido cambio, Marta, como decíamos, en España. Sí, ha entrado Rudy Fernández, que está cumpliendo su partido número 239 con la selección y que hoy igual a Epi, como el segundo con más partidos en la historia de la selección española, y se ha sentado Jaime Fernández. Rudy va por Navarro si puede, Calder. 253, lleva Navarro. Sí, le queda, bueno, si todo va bien, a ver cómo vamos en este campeonato y en otro más, ¿no? Debería estar ahí, ahí. O sea, que ya se está acercando. ¿Entre el Mundial y París? Sí, sí, lo va a hacer. Yo creo que... Fíjate yo que leía un dato, no sé qué compañero era, que me perdone. Era uno de los especiales, pero leía que Rudy sumaba 238 internacionalidades, evidentemente el solo, y que entre el resto, los otros 11, 288. O sea, solo 50 internacionalidades menos un jugador solo que Rudy, que es una institución que ha jugado 15 grandes torneos y que ha obtenido 10 medallas. Una leyenda de este deporte, claro. Y teniendo en cuenta, Dani, que de esos restos de partidos, 75 eran de Bilirán Gómez. Habla de lo que es, primero, la trayectoria de Rudy en la selección, y segundo, lo nuevo que es este equipo. Y que es una leyenda, Joe, no solo del básquet, sino del deporte español, Rudy. Es que es así. Es que ahora ya también estoy tirando de memoria. Si jugara los Juegos Olímpicos de París, sería el único, el único que ha jugado 6 Juegos Olímpicos, Dani. 6 citas olímpicas, lo cual es la bomba. Bueno, hay tiempo muerto de la selección de Bulgaria. Se para el partido, Marta, 4-0-1 para llegar a la conclusión del primer cuarto de España. 15, Bulgaria, 9 con Bilirán Gómez, 5 puntos. Máximo notador de España, Stoyloff, el jugador de Estudiantes, 6 puntos del máximo notador del partido. Sí, aunque se ha tenido que sentar el búlgaro después de haber cometido su segunda falta personal. El líder que está siendo en España, Bilirán Gómez, un día más, como lo ha venido siendo a lo largo de toda la preparación. Va a haber más cambios, tiene pinta, en el banquillo de Sergio Escariolo, que está dando instrucciones a punto de concluir este tiempo muerto. Bueno, pues no es mal arranque para la selección española. Simplemente estamos en los primeros minutos del Eurobásquet del año 2022 con Calde, con Óscar Quintana, con Saizó. Con más comentaristas que se irán sumando en los siguientes días con la selección española. Y bueno, evidentemente en la cadena Ser se escucha y se ve también el baloncesto. Por favor, la radio se escucha, la radio se ve, canal de YouTube de Carrusel Deportivo. Nos hemos hasta maquillado para salir. En el Twitter de unos más que otros y algunos contra su voluntad. También en el Twitter de arroba carrusel, donde puedes comentar lo que quieras. A lo mejor tu primer recuerdo de un Eurobásquet. ¿Quién es el favorito para este Eurobásquet? Francia, Eslovenia, Grecia, ¿por qué no España? ¿Hasta dónde va a llegar España? ¿O quién va a ser la estrella? Puedes comentar lo que quieras en el YouTube de Carrusel Deportivo en un día, donde también hemos tenido US Open. Tenemos esta tarde los partidos de Albert Ramos, de Alcaraz a la sede y media ante Coria. También Carvallés, va a jugar Paula Vadosa y Garbiñe. Esta madrugada, a partir de las dos y media, lo va a hacer Rafa Nadal ante Fognini. Y esta madrugada han ganado Davidovich, Carvallés y Carreño. Pero hoy también es el día del cierre de mercado. Atención a la que tenemos preparada en Carrusel Deportivo a partir de las nueve de la noche. En arroba carrusel, también en el Twitch de Carrusel Deportivo, en el YouTube de Carrusel Deportivo. Todas las últimas horas de los fichajes, porque está que arde la cosa en Barcelona. Atención a la posible llegada de Bellerín, la marcha de Breitwet, con posible destino en español. Contaba Adrián Vez, que Fali Ramadán y representante de Marcos Alonso está reunido con Mateo Alemán. Además, Sadik, parece que sí o sí se va a la Real Sociedad 20 más 6, como nos cuenta Roberto Ramajo. La posible cesión de Dess al Milan, la salida de Manu Vallejo del Valencia y la llegada de Leish Moriba. Se está moviendo mucho en el mercado de fichajes en este último día. Lo vamos a estar contando todo en arroba carrusel con todos vosotros por la tarde. Está tan loco el mercado que Artur Melo, el que fuera jugador del Barça y de la Juve, va a recalar en el Liverpool. ¿Qué me dices? Imaginaos cómo está el asunto. Sí, sí, Artur Melo, cual todo indica que va a jugar en el Liverpool. En fin. Pero era mío el juego. O sea, he flipado con la noche. Sí, 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 sí. Es lo que he visto. ¿Y se saldrá? No sé si es oficial, pero vamos, todo indica que va a ser así. 17-9 España, Joe. 17-9 España, 3-47 para llegar a la conclusión del primer cuarto. España se ha puesto a defender. Bulgaria ya decíamos que no parecía el equipo mejor defensor del momento. Y España, Marta, se ha ido en el marcador cuando hay cambios en el quinteto. Ha entrado Joel Parra, se ha sentado Xavi López-Arostegui. También ha habido cambio de director de orquesta al banquillo Lorenzo Brown. Dentro en pista, Alberto Díaz. Alberto Díaz que nos va a aportar bastante defensa. Quizás en este partido no lo vamos a necesitar, pero va a haber otros en donde haya que defender fuerte sobre bases anotadoras. Lanzamiento de tres de Alberto Díaz, triple. Bueno, mira. Triple de Alberto Díaz para España. Primeros tres puntitos para él. Primer tiro que consigue anotar Calde. Pues mira, un base con confianza. Con muñequita, eh. Con muñequita ahí, Calde. Sí, aparte me gusta mucho porque todo el mundo habla solo de la defensa, ¿no? Yo creo que, por supuesto, todos seguimos mejorando. Yo creo que Alberto es trabajador. Creo que quiere mejorar ahí. Y bueno, y esto va a dar confianza, ¿no? En un Eurobasket empezar así, pues casi el primer balón que toca, pues la verdad que muy bueno. Ahora no anotó Juancho Hernán Gámez. Contraataque de ellos. Kostov se puede llevar el gorro. Que bien, elevó el balón por encima del tapón de Biliano Gómez. Primeros dos puntos de Kostov. 20-11. Ahora perdemos bola. Precipitación en el contraataque. Pase demasiado largo. Vuelve a robar la selección de Bulgaria. Un poquito más de calma para tratar de obtener ventaja en el marcador. Ahora velocidad. Balón para Besenkov por dentro. No anota, afortunadamente, pero le ha sacado la falta personal a Joel Parra. Sí, que le va a mandar a la línea de tiros libres la primera de Parra, la tercera de España. Ahora Besenkov, Xavi, al que tú conoces bien, menos mal que no, es un tío de mucha calidad, ha hecho partidos muy buenos también en el preparatorio, pero está de momento el surtito Xavi no está bien. No, de momento no, de momento no, pero como dice de Pacojo, es un jugador que en cualquier momento puede despertar, es muy buen jugador este de olimpíacos y bueno, de momento está bien secado Sasa Benko. Ahora va a ir al tiro libre Sasa Besenkov, 20-11 para España, más 9 en el marcador, 2-45 para llegar a la conclusión del primer cuarto. Anota el primer tiro libre, ha habido un nuevo cambio en España. Con un quinteto ya totalmente nuevo con el que se ha comenzado el partido, han entrado en pista el más joven de todos, Jaime Pradilla, también Usman Garuba, se han sentado los hermanos Hernán Gómez. Anotó los dos tiros libres Sasa Besenkov, 20-13 más 7 España. Bueno, meter todos en dinámica de equipo desde el primer partido porque en esta selección vamos a necesitar a todos. Juega Alberto Díaz, Alberto Díaz jugando por fuera, recibe Rudy Fernández, Rudy al lanzamiento de 3, el balón al hierro, el rebote largo, el rebote es para ellos. Recuperan ahora en la posición de contragolpe, balón para Ivanov, Ivanov que lanza, bueno, madre mía, qué lanzamiento, ese lo podría haber hecho yo perfectamente. Una piedra tremenda, recupera el rebote España, vuela para Alberto Díaz, Alberto Díaz jugando, ahí por fuera para Jaime Pradilla, Pradilla con Díaz, Díaz con Pradilla, Pradilla va a buscar interior a Usman Garuba. No, exterior para Rudy Fernández, Rudy con Dibos puede buscar una penetración, un lanzamiento de 3, ahí está Rudy, se la queda, nos quedan 8 segundos de posesión de balón, balón para Joel Parra, interior para Jaime Pradilla. Falta personal de Sasa Besenkov que protesta a los árbitros, que por cierto, no hemos dicho quiénes son, que son Gurion, el israelita, Maniste, el estonio, Atar, el italiano. No son los más mediáticos, no, yo. ¿Algún comentario de los tres? ¿Alguno conoce a alguien? Buena tripleta. Buena tripleta. Seria, muy profesional. Buena tripleta. Buena tripleta. Muy voluntario. Buen bodilenguish. Buen bodilenguish. Vale, pues nada, ya tenemos todos los recursos técnicos empleados a la hora de… No son la Mónica y esta peña, ¿no? No, no, ni de lejos. La Mónica se ha jubilado ya. Y además aquí, como decimos… Le vamos a fichar de Iturralde para el Eurobásque. Pues sería un espectáculo, chicos. Sí, 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 ya te lo digo yo. Aquí, como decimos siempre, no vienen los mejores árbitros. Ya sé que siempre que digo esto la gente se cabrea, pero los mejores árbitros están en la Euroliga y no en la FIBA. Tiro libre para Pradilla, anota el primero. Si alguien piensa lo contrario, yo estoy dispuesto a… Qué rajador eres. De árbitros. 21-13. Bueno, árbitros solo… Un saludo a Iturralde que nos estará escuchando y al resto de la gente de la que rajo. Seguramente. Anota Jaime Pradilla el primer tiro libre. El segundo también va para adentro. Dos puntitos para Pradilla, 22 para España, 13 para Bulgaria. 2-0-4. Alberto Díaz a defender, que es verdad que defiende bien. Y es verdad que, como dice Calde, hace más cosas bien. Y es verdad que ahora le ha caído falta personal, Marta. La primera falta personal para el jugador de Unicaja, la cuarta de la selección española. Está muy didáctico Escariolo en el banquillo. Como corrigiendo, hablando mucho con los jugadores, Marta, en un tono diferente al que le hemos visto en otros campeonatos. Sí, más dialogador, más conservador. Es verdad que está hablando mucho. Ahora les pide que estén cerquita y transmitiendo el mensaje de tranquilidad, sobre todo desde el banquillo. Ivano jugando por fuera para Dibos. Se queda en el bloqueo con el otro Ivano, porque son dos. Ahora recupera un Mangaruba. Buena la defensa. Balón para Joel Parra. Calle Central se va a ir contra Dibos. Lanzamiento, no nota. Segundo esfuerzo, Jaime Pradilla, canasta. Anotó Jaime que era Pradilla, que seguía en el contraataque. Cuatro puntitos para Pradilla. Y ya que estamos hablando de los jóvenes, José Calderón, a mí me encanta este jugador. Sí, aparte lo que me gusta de él es que está súper tranquilo siempre, no pierde la compostura. Da igual que el partido vayas arriba o abajo. Y yo creo que lo ha demostrado en su equipo durante la temporada. Y lo ha demostrado aquí, que podía estar más nervioso, por decirlo de alguna forma. Y se le ve como si llevara mucho más tiempo. Te la tiro a ti porque me han dicho en la selección, en esta nueva selección, que es muy joven, que tiene mucha cabeza, que es un chaval muy humilde y que tiene muchas ganas de progresar. Y me recuerda mucho alcalde del principio. Lanzamiento de tres de Díaz, no anota. Evidentemente en distintas posiciones, digo de carácter y esas cosas. Balón para Alberto Díaz. El segundo tígrito de tres, no anota. El rebote para quién, para Dibos. Se lo saca debajo Usman Garuba, canasta. Vamos. Anotó Garuba en el rebote de ataque. Dos puntitos, los dos primeros para Garuba. Crea un Marta a la máxima diferencia de España. Dobla a Bulgaria en el marcador. Trece puntos arriba cuando estamos ya en el último minuto de este primer cuarto. A Garuba, míster, ¿qué le ves? ¿De cuatro o de cinco? ¿Dónde van a ser sus minutos en la selección? Yo creo que va a jugar más de cinco que de cuatro, salvo que es una situación especial que Sergio piensa que tiene que jugar al cuatro por características para defender. Pero va a jugar más al cinco, va a ser el relevo yo creo tradicional de Billy. Conoces, Óscar, evidentemente, a todos los jugadores. Presentes me hablabas de Jaime Pradilla, este jugador de 21 años, revelación en el campeonato, que llama mucho la atención. Yo te preguntaba si era carne de NBA, ¿no? Y me hacías alguna también, alguna comparación con él, que tiene que mejorar algo el tiro, pero que es una joyita que tiene nuestro baloncesto, ¿no? Es un diamante en bruto que va mejorando paso a paso y los pasos son muy consolidados cada vez que los da. Es un jugador que sí, como de carácter puede ser como José Manuel Calderón, pero yo a mí jugando me recuerdo un poco más a Felipe Reyes. Hombre, ya, claro, quiero decir… No, no, que sí, que sí, que sí, lo compro, lo compro, lo compro. Sí, que sí, que sí, que es una rajada contra ti, punto, ya está, tú asúmelo así, ya está, se acabó. Compro perfectamente lo que has dicho, pero le uno que es su estilo de juego, que es duro, intenso y que cada balón lo pelea y tal… Mete el hombro, ¿no? Mete el hombro. Sí, mete el hombro y el culete. Sí, sí. Vamos a decir que defienden raro. Sí, el culo calde no lo bajan mucho los búlgaros, ¿no? No son muy fuertes en eso, parece que vaya. Confía en su ataque, confía en su ataque. Confía en su ataque, que es otra manera de decirlo, efectivamente. Confía en Besencon y en Dibos. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros tampoco vamos a crecernos, que estamos en el primer partido, vamos a ir tranquilitos. No, el base de ellos no está mal, igual no es… No, buen jugador, buen jugador. No sé si llega al nivel de Lorenzo Brano, igual son parecidos, es un jugador, ya tiene 32 años, creo, y hay que… Dibos, hombre. Es que hay que… En el Galatasaray, es el jugador del Galatasaray, uno de los nacionalizados, el norteamericano, que está defendiendo la camiseta búlgara desde 2016. Es que tú ves, tú ves, yo, el roster de todas las selecciones y todas las selecciones tienen al menos una pareja de jugadores muy buena, ¿eh? Todas, todas. Estos, por ejemplo, tienen a Dibos y a Sasa Besenkov, o sea, esto es así. Y a partir de ahí, yo, es verdad que es el Eurobasket más incierto para España, pero sigo pensando que es el Eurobasket casi más incierto para todos. Anotó de tres Sasa Besenkov, seis puntos, ya decía yo que no había que despertarlo. 28-17, última posesión para España, vamos, vamos, vamos. Bola para Alberto Díaz, Alberto Díaz se va a la penetración, dobla y se hace un lío, lanza, rebote para Usman Garuba, lanza a Usman. No va a valer, aunque podía haber hasta falta personal. Se acaba aquí el cuarto, muy anotador de España, mucho, ¿eh? España 28, Bulgaria 17, seis puntos de Jaime Bradilla, máximo anotador de España, seis de Istoilov, seis de Besenkov, máximos anotadores de Bulgaria, España más once, jugadores a banquillo, Marta. Con Escariolo recibiéndolos, hablando con Usman Garuba, el que le ha dado una palmadita después de haber peleado hasta el último segundo ese rebote. Ahora hablando con su ayudante, con Luis Gil, a punto de comenzar a dar instrucciones de nuevo. Sergio Escariolo, once arriba a la selección española. Bueno, pues Calder, no es un mal arranque, ¿no?, de la selección de momento. No, aparte, como hemos comentado al principio, el primer partido jueves contra quien juegue siempre es complicado, no hay gente. Creo que hemos jugado muy bien en ataque, ya sea por lo que hemos comentado de que Bulgaria defienda o no, pero creo que el equipo ha estado bien, ha buscado lo que quería buscar. Y luego la defensa, oye, 17 puntos creo que también está bien, o sea que yo creo que un muy buen cuarto para empezar un Eurobasket. Otras veces, Xavi, cuando teníamos más gol, que suele decir Oscar Quintana, cuando seguramente éramos mejor equipo, estábamos acostumbrados a arranques más o menos calamitosos en mundo básquet y en Eurobasket, pero siempre decíamos, bueno, con la calidad que tienen vienen de menos a más. Ahora, Xavi, eso no se puede permitir. Tenemos que empezar Xavi a tope. No, no, claro, es que han variado las normas estas, ¿no? Entonces, lógicamente España yo creo que bien, 28 puntos, como decía Calde, y ahora pues lo que hay que hacer es mantener una regularidad, ¿no? Es decir, olvidarse de esos malos arranques que ha habido al principio en la preparación. Yo creo que ahora, lógicamente, España lo que tiene que hacer es eso, empezar bien y seguir bien, si es posible, y olvidarse de otras cosas. Por ir, Oscar, situándolo todo, insisto que tiempo tendremos de hablarlo, el gran objetivo que es muy, muy, muy importante, si se puede alcanzar, es el primero, intentar ganar a los turcos, a los locales, a los sorgianos, porque, claro, el cruce se arregla de una forma definitiva, vaya. Te creas menos dificultades en el camino hacia los metales, con lo cual, pues, si eres capaz de ganar a Turquía en esa última jornada de este grupo. Que se puede, ¿no? Por difícil que sea. Aunque tengan al arqui. Aunque tengan al arqui. El último día, el último día es en preparatoria, ¿no? Alberto, Alberto está para al arqui. Sí, pero además de eso, tienen Che Diosman, tienen un equipo más, tienen un buen equipo, ¿no? Sí, además, para desgraciarnos, está Ataman, es el entrenador del arqui, habitualmente en Efes, con lo cual, esa conexión o comunión entre jugador y entrenador, hace que el arqui sea el jugador más ofensivo y el más importante de la selección turca. Turquía en el segundo cajón, seguramente de favoritos, pero la parte muy alta, nosotros en la parte media del segundo cajón, y bueno, pues, poco a poco, día a día, de momento la cosa marcha bien, transmite Carlos El Deportivo en el día del estreno, Eurobásquet 2022, comienza el segundo cuarto, yo. Ivános para Ivános, que no son hermanos, por lo visto, en lo que hemos podido saber. Claro, es que Ivános ahí igual es Gómez, ¿no? Es un apellido muy común en Bulgaria, sí. Claro, mejoría, ya sabía yo que tú los apellidos búlgaros los dominabas perfectamente. Sí, sí, claro, es el mítico Trifón Ivanov, también, ¿acordás? Sí, sí, tristemente fallecido. Ahora Rudy Fontana le pone un tapón sobre Kostov, recupera a España, posesión, 28-17, un datito. Usman Garuba y Billy Hernán Gómez llevan tantos rebotes como todo a la selección de Bulgaria, y España dobla en el rebote a la selección búlgara. Lanzamiento de Rudy Fernández de tres, triple de Rudy Fernández. Primera canasta del segundo cuarto de tres, más 14, lo celebró Marta todo el banquillo español. Que se pusieron de pie empezando por Jaime Fernández y Darío Brizuela, aunque ahora ven cómo Bulgaria repite también. Anota de tres para Bulgaria, 31-20. Volvemos a coger ritmito de juego, sobre todo a la selección española, más también en defensa, apretando ahora la selección búlgara en lo que puede apretar un poco también defensivamente. Juega Joel Parra con Alberto Díaz, Usman Garuba, Jaime Paradilla y Rudy Fernández del Quindeto de España. Balón interno para Usman Garuba, canasta. Anota Usman Garuba por dentro, cuatro puntitos para Garuba, al que quizás Calde la lesión le ha colocado de cinco, porque esa lesión le ha hecho que le falte un puntito físico para actuar de cuatro en la selección. Sí, por supuesto que sí, yo creo que ha llegado justo, las lesiones nunca llegan en el buen momento, pero justo ahí en la preparación, un equipo que también con más responsabilidad de este año que necesitábamos de él. Y yo creo que de momento, como decía Óscar, creo que de cinco, y bueno, vamos a ver, yo creo que va a haber partidos que tendrá que jugar con Billy y a ver si tiene que jugar algún momento en otra posición. Pero yo creo que ahora de inicio nos va a dar ahí muy buenos minutos. Falta personal de España, la primera falta personal de cuarto, Marta. Ha sido de Jaime Paradilla, que es la segunda en su cuenta particular. Jugando Ivano por fuera, el balón ahí, tapado por Usman Garuba, se va la penetración a medir a Usman, lanza, no anota. Ese rebote es largo, acaba en la mano de Rudy Fernández. Rudy que se va al contraataque, se frena en la línea de tres, va a buscar el pase. El pase lo recibe Usman Garuba, Garuba, que mira... Bueno, bueno, Costov le ha metido dos palos en la misma jugada. Uno en la mano derecha, otro en la mano izquierda, ahora no se queja. El jugador de la selección de Bulgaria, la falta personal, Marta, clarísima del búlgaro. Sí, de hecho ha ido Costov ahora a darle una palmadita a Usman Garuba y a disculparse. La tercera palmadita que le da, dos en los brazos y una de disculpa. Juega España, 33-20 más 13, 8-18 para llegar al descanso. Primer partido del europeo de baloncesto, transmite el carrusel deportivo, no a falta personal de Ivano, estos como siguen así, Marta, van a llegar prontito al bono en este segundo jugador. La falta de Pavlin Ivanov del búlgaro es la segunda para la selección búlgara, que sí que en dos minutos prácticamente ha cometido ya dos faltas. Ojalá Oscar pudiéramos, estaba pensando en Garuba, pudiéramos encontrar esa versión del jugador tan jovencito en la 20-21 en el Madrid, que también lo hizo, después se marchó a la NBA con muchas dificultades en la Liga de Desarrollo. Sí, pero bueno, ya tuvo problemas con una lesión y luego aquí tampoco ha venido su mejor momento y es lo que decía José Manuel Calderón, lo están utilizando más ahí en la situación de 5, porque él es un tío muy físico y a partir de ahí hay que coger sensaciones y ser el jugador que se fue a Estados Unidos. Nos ha sobrado un pase en esta jugada, nos hemos comido la posesión de balón. Recupera la selección de Bulgaria, no pasa nada más, 13 en el marcador, 7-58 para llegar al descanso. Juegan ellos, juegan los búlgaros, juega Tibost, el jugador de Galatasaray. Galatasaray, marcando la jugada el número uno en la defensa con Alberto Díaz, que está cogiendo muchos minutos en este primer partido de arranque. Kostov jugando con Ivanov, Ivanov por fuera, más allá de la línea de tres. Ahora va a haber falda personal de Ousmane Garuba, que reconoce la falda justo delante de la posición de la cadena SER. Falta bastante clara del jugador de la selección, la reconocía rápidamente Ousmane Garuba, la segunda de España. Si saludamos ahora, bueno, claro, porque la cámara está justo en el lado contrario. No, no se te ve, no se te ve. A ver, que me fijé. Eso que gana la gente. Hay cambio en España, entra Darío Brizuela a cancha. El jugador número once que ha entrado ya en la rotación de Sergius Cariolo, tan solo queda por debutar Seba Saiz. Se ha sentado Joel Parra. Efectivamente, juega Kostov, Kostov por fuera. Para Ivanov, en la defensa de Darío Brizuela, a punto de llegarle al centro del campo, balón interior. Bien, recupera Jaime Pradilla, recupera España. Jugando Alberto Díaz para afuera, para Rudy Fernández, lanzamiento de ocho metros de tres. Se salió de dentro, rebote para Jaime Pradilla. Vuelve a jugar con Rudy Fernández, que pena Jaime, porque esa la tenía para anotar el de dos. Lanzamiento de Rudy de tres nuevamente, triple de Rudy Fernández. Tres puntitos más para él, Marta, más dieciséis en el marcador. El segundo triple de Rudy Fernández, el cuarto ya de la selección española, nueve intentos. Bueno, pues no sé cómo va a acabar el partido, pero como siguen esta dinámica sin exagerar, Quintana puede caerle a Bulgaria un poco la del pulpo. Bueno, y están muy centrados en cerrar la pintura, en que no juegue cómodo España en la pintura y están apretando tiros de tres muy cómodos para el equipo español y estos se están anotando, con lo cual es una dificultad mayor para su defensa de Bulgaria. Lleva treinta y seis puntos, Calde, España en trece minutos, ¿eh? Y sobre todo tiros fáciles, ¿no? No están tirando tiros forzados, están solos, más de dos pases y pierden, ¿no? A los defensores de Bulgaria. Por eso digo que cuando hemos dicho antes lo de que estaban muy centrados en el ataque, realmente es lo que están, están así, ¿no? Y bueno, que no metan de dentro, pues nada, pues seguirán tirando de fuera, pero la verdad que, bueno, de momento flojos. Aparte, Mister, tenemos ese temor de no tener un súper tirador nato, un Navarro de la vida. Obviamente Rudy la puede enchufar, Brizola la puede enchufar, Xavi López Arostegui, si está liberado, la puede enchufar. Igual que Jaime, igual que Lorenzo Obrón, pero sí que es verdad que nos falta un, no vamos a tener un Chris Mullin de la vida, ¿no? Pero un tirador nato o tal, nos falta, ¿no? Bueno, es lo que tenemos y tenemos que jugar con ellos y los bulgos han tomado la decisión, como decía Chávez Seisó, que hemos tenido problemas en el tiro exterior y han decidido darnos el tiro exterior y estamos anotando. El día que tengamos problemas en el tiro exterior, llamamos a Nino Buscato y ese día se soluciona. ¡Oye, triple! Bueno, pues ahora hemos tenido problemas en el ataque, recuperan ello, bola para la selección de Bulgaria, bola para Giorgiev, Giorgiev jugando para Lorenzo Obrón, las dos de la tarde, dos horas más en Georgia, transmite el carrusel deportivo de la cadena SER, bola para Darío Brizola en el contraataque, no anota, segundo esfuerzo para Jaime Pradilla, que rebote en ataque, acaba de coger Jaime, postea canasta. ¡Ocho puntos de Pradilla! Treinta y ocho de España, veinte de Bulgaria, lo para Marchoski, el seleccionador búlgaro Marta, máxima de España, nuevamente en el marcador. Más dieciocho para la selección de Sergio Escariolo, que espera la llegada de sus jugadores, salía Juancho Hernán Gómez para aplaudir el esfuerzo de Jaime Pradilla, diferencia máxima para la selección española. Diferencia máxima, seis veintitrés para llegar al descanso, buena pinta de partido, treinta y ocho veinte, dominio de dieciocho, de momento Dani, nos está saliendo todo bien aquí en Georgia. No, Calde, es lo que decía antes el míster, ¿no? Que en Pradilla se ve, es muy peleón, tiene un juego de pies también muy bueno, no sé si es Germán Gabriel, pero sí que es verdad, Calde, que tiene fundamento, jugador que parece que tiene veintisiete, veintiocho años, ¿no? Sí, totalmente, a mí eso es lo que más me ha sorprendido porque, bueno, todo el mundo tiene esos momentos, ¿no?, en los que anotas y te vienes arriba, no te salen las cosas y te vienes abajo y él es capaz de mantenerse tranquilo en todo momento y yo creo que eso dice mucho de su cabeza, por supuesto, ¿no?, de su forma de ser, pero, y que al final, bueno, pues está concentrado y ahí está, ¿no?, ha hecho dos rebotes ofensivos en dos contraataques de fallos, o sea, está ahí, ¿no?, y son las que te hacen ganar muchos partidos. ¿Te llamó la atención que cuando tu protegido Oscar, Sergio Llull, se cayó de la selección, optar a Sergio, en lugar de por el perfil de Juan Núñez, que es verdad que es un niño, pero también es un jugador creativo, y buscar otro perfil, como es el de Alberto Díaz, más físico, ¿te llamó la atención? No, porque yo creo que al caer Sergio Llull, que es un peso pesado en la selección, cambió la configuración del perímetro y decidió rediseñarlo de nuevo para lo que tenía Sergio y optó por Alberto. Pues Lorenzo Obrano otra vez en cancha, yo. Lorenzo Obrano otra vez en cancha con Xavi López Arostegui, Darío Brizuela y los hermanos Hernán Gómez, el quinteto de España en la defensa, ahora atacan ellos, Giorget, el balón interior para Sasa Besenkov, anotó, Besenkov, ocho, Xavi, ya decíamos que a este es mejor no nombrarle mucho. No, 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 hombre, es un jugador que anota mucho y es peligroso, pero bueno, yo creo que lo estamos controlando bien. Que tiene triple pasaporte, Xavi, chipriota, búlgaro y griego, que se creó una comunidad ahí en Nicosia, por padre, por padre mía. Triple para Lorenzo Obrano, anota Lorenzo Obrano de 3, 7 puntos para Lorenzo Obrano, 41-22 más 19. España va a tratar de coger buenas sensaciones desde el comienzo a ser posible, ya lo decía ayer Escariolo, lo comentabas tú, Dani, en otros campeonatos podemos, a ver, no sé cómo decirlo. Sí, ir al trantrán, ¿no? Ir al trantrán. Calde sabe un poco más de eso. Digamos que no es elegir los partidos porque no es así, pero digamos llegar al pico de forma, a lo mejor en los cuartos de final, y aquí no. Aquí sabemos que tenemos que estar en forma desde el minuto uno, José, para tratar de optar a lo que sea. Y es verdad, ahora ya, que ya no estás en la selección, que no estás en los grandes campeonatos, yo te lo he preguntado alguna vez. Yo sé que no os guardabais en los partidos, pero algunos sí calculabais cómo jugarlo, ¿no? No, yo creo que tampoco era así. Sí, o sea, a ver, realmente lo que pasa es que nos conocíamos mucho y, bueno, pues una mirada hacía que todo el mundo se pusiera a las pilas cuando las cosas no salían, ¿no? Yo creo que eso es cuestión de estar mucho tiempo juntos. Pero no era el no estar o demás, es verdad que nos costaba entrar en los campeonatos por lo que fuese y, bueno, y luego ya se hizo una... Era lo que pasaba siempre, pero no era a propósito. He revisado, por cierto, Calde, lo haremos el fin de semana también, cuando charremos más tranquilamente aquella final del Eurobarque 2011, aquella victoria contra una Francia de Parker, de Batún, de Nando de Colo, de Boris Diop, que ganamos 98-85. No sé si tú aquel día tuviste una... no sé si la mejor o una de las mejores actuaciones con la selección que recuerdas nunca, porque hiciste una final brutal, pero brutal. Bueno, era... siempre lo he comentado que para mí fue un campeonato muy especial, porque los anteriores no puede estar por lesión. Me lesioné justo antes de ir en el 9 y me tocaba. Yo creo que era ese oro que necesitaba, lo tenía muchísimas ganas y quizá eso hizo tener un plus más, si es que hacía falta con nuestra selección, ¿no? Pero la verdad que lo recuerdo como un campeonato muy, muy especial para mí. 27 la bomba, 17 Calde, 17 Pau. Aquel día fue tremendo, fue tremendo. Quitando yo las finales olímpicas, es verdad que hemos hecho algún partido de cuartos y de semifinales, Oscar, muy, muy, muy bueno, pero aquella final moló, la de 2011. Habrá sido de lo mejor de la selección en aquel ciclo tan potente, ¿no? Seguramente, ¿eh? Hombre, no tenemos el ranking entero, pero... pero estuvo bien. Tenéis las semis contra Francia, que también fue una pasada. Sí, la final de Pau de 45.000 puntos. Las dos finales de España frente a Estados Unidos, sobre todo Ayuna, que los tres de gris eran primos de los que venían hoy. Sí, sí, sí. Tenían el nivel que tenían, ¿no? Eran norteamericanos. ¡Yo! Sí, nivel raro. 43-24 ahora mismo, bola de fondo para la selección de Georgia. 4'56 para llegar al descanso. España jugando con Lorenzo Braun, Darío Brizola, Xavi López-Sagorostegui y los hermanos Hernán Gómez. Ahora hay cambio en la selección de Bulgaria. Simanov a cancha, 60 a Kiev. No le voy a meter el marrón a Xavi de que nos cuente cuáles son las condiciones que tiene Simanov. ¿O sí? No, no, buen jugador. Buen chaval. Buen chaval, buenos fundamentos. Buenos fundamentos. 7'5 en lengua búlgara, en el cole. Y 6 en matemáticas. Juegan ellos, España en zona. El balón para Sosa Besenkov, lanzamiento de dos, no anota el rebote, lo tocó Lorenzo Braun, pero no lo capturó. La bola de fondo es para Kostov con 14 segundos de posesión para la selección búlgara. España probando nuevas defensas en este primer partido del campeonato. Ahora vamos a defender en individual, bola de fondo para Simanov. El que ha entrado recibe exterior, apunto ahí, tocando bola por fuera para Dimitrov. Dimitrov a punto de perder, recupera bola para Kostov. Kostov en dos pasos, lanzamiento de dos, buena penetración de Kostov. 7 puntitos para él, 26 para Bulgaria, 43 para España, 4'30 para llegar al descanso. Juega Lorenzo Braun, juega España, transmite el carrusel. Ahí está jugando el 2 de la selección. Lorenzo Braun, mano derecha, pase exterior. Recibe Juan Chornangómez de 3, se cortita. Lo que nos va a hacer falta, quizás en este partido no, Oscar, pero necesitamos a un Juancho Hernangómez bastante más entonado en la línea de 6'75". Yo me conformo con que sea más parecido en la pintura, que sea mucho más consistente y más regular. Yo creo que él siempre ha sido irregular en la mano de tres y pedirselo ahora es un poco injusto. Bueno, pues ha fallado los dos ataques Juancho Hernangómez, el primero y el segundo, y ahora hay falta técnica, creo, en la protesta. La falta técnica, Marta. Está ahí Juancho Hernangómez dialogando con los árbitros. Es el que está hablando. Yo creo que le ha podido caer al propio Juancho Hernangómez, que ahora se está llevando además la reprimenda de Sergio Escariolo. ¿Está grabando ya Marta la segunda parte de la peli o qué? ¿O no? ¿O no hay segunda parte? Todavía no, todavía no, pero ha empezado ya el casting, yo creo, porque anoche en el larguero su hermano, Billy Hernangómez, también presentaba su peleta. Ahí con Adam Schaller. Si llegamos a la final, estará Adam Schaller ahí en el palco. Probablemente. El otro día estaba con Rafa Nadal también. A lo mejor la siguiente peli es de tenis y no de baloncesto. Sí, el otro día Rafa. Cenó en Nueva York con Ben Stiller. ¡Ojo! Que es el mejor actor de la historia. Mejor que incluso, el segundo mejor es su padre, Jerry Stiller. ¿Te has pasado un poquito? No, no, por encima a DiCaprio, Brad Pitt y toda esta gente. Al Pacino, Robert De Niro y tal. Ben Stiller. Y Tom Hans. Siempre, eh. Ya dejaba Tom Hans, eh. Está siempre ahí. Ahí, ahí. Ben Stiller. ¿Tenéis calde mucha relación con los actores y la gente VIP ahí en la NBA? En alguna de las franquicias, en los Lakers, por ejemplo. Sí, sí. Se acercaba mucho por ahí. Y en Nueva York también. Y Ben Stiller aparte de Rafa con los Knicks también. O sea, yo coincido con él viendo a Rafa. Y está, el tío es un fan número uno, incondicional de Rafa. Y luego muchísimos que van a ver el baloncesto. Te dijo algo alguna vez ya Nicholson. Sí, he hablado con él varias veces, sí, sí. ¿Y qué dice? Está tan colgado como parece viendo el básquet, digo. No, luego es un tío tranquilo. Luego es un tío tranquilo. La verdad es que eso es lo que te sorprende. Estamos acostumbrados a verles haciendo algunos papeles. Y luego cuando te dicen hola, ¿qué tal? Como mola más. No te esperas eso, ¿no? Hablar con Jack Nicholson tiene que molar. Y Spike Lee, Spike Lee no, ¿no? Spike Lee, sí, es un forofo, habla un montón. Demasiado, no igual demasiado, ¿no? Sí, sí. Fan de los Knicks, a tope. Sí, claro, un de los Knicks. Como Calde está en todos los sitios, pues al final los conoce a todos. O sea, te falta preguntar si ha hablado con Obama, porque ya con todos los demás. Con Obama, Obama no, ¿no? Obama no ha coincido a ver nuestros partidos, ¿no? Eran demasiado igual. Ay, ay, no, no, es que ¿de qué equipo es Obama? Obama. ¿De Chicago? Creo que de los Bulls, sí. Claro, bueno, jugaba bien a baloncesto, dicen, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, jugaba en la universidad de Hawái. Eso es lo que dicen. Mira, creo que podemos, está nuestros compañeros de cuatro dando el partido, señal de cuatro televisión. Aquí está Sergio Escariolo. Entiendo, Oscar, que pide sacrificio defensivo, ¿no? ¿Alguna ayuda ahí a Billy? Hablaba de la situación de bloqueo directo, una situación de arriba de poste alto que negar, que niega al pequeño y tiene que tapar el espacio Billy. Para el espacio que le está dando, que es negarle que vaya hacia el bloqueo al hombre de balón, mandarle hacia el lateral para atendernos y Billy tiene que tapar ese espacio. Hasta yo lo he entendido. ¡Dale, Joe! Le da España. Ahí está jugando la selección española, que vuelve ahora a meter algún cambio en los hombres bajitos. Marta. Sí, ha entrado en pista Jaime Fernández, que va a acompañar a Lorenzo Brown, a Darío Brizuelas, van a ser los tres exteriores y por dentro los dos hermanos Hernán Gómez, Juan Chivili. Estamos a 3.32 para llegar al descanso aquí en el Tbilisi Arena. Hemos de decir que ha subido la asistencia de gente aproximadamente en 12 personas. ¿12? Sí, porque las hemos contado antes, las hemos vuelto a contar, creo que hay 250 ahora mismo. Bueno. Es impresionante, ¿eh? O sea, de verdad, puede ser de los partidos que he hecho en mi vida con menos gente. Si narras fuerte te escuchan los jugadores, así que no rajes. No, no, en serio que me escuchan. Lanzamiento de Juancho Hernán Gómez, canasta. Anota Juancho Hernán Gómez. Dos puntitos para él, los dos primeros puntitos de cuarto. Cinco en total. 45-27, España rozando los 20 puntos de diferencia. Juegan ellos, Stoilov, el jugador del estudiante para Ivanov. En la defensa con Jaime Fernández, a punto de irse más allá del campo. Dibos, Dibos con Lorenzo Brown. Balón interior para Stoilov. Buena pinta este chaval. Ocho puntos para Stoilov. Anotó colgándose del aro. 45-29. Devuelven la canasta anterior. Juega España. Ahora juega Lorenzo Brown. Marca jugada con la mano derecha. Ahí está, botando a mitad de la cancha. Situando a los pivots en los bloqueos. Bloqueo por fuera de Bile Hernán Gómez. Va balón interior, pica en relanzamiento. Una nota a la falda para Stoilov. Que creo que es de los jugadores más cargados, Marta, en las personales de ellos. Sí, porque es la tercera falta personal para el interior búlgaro. Que ahora se está lamentando, está protestando. Pero la tercera que ya ha subido a su puerta particular, la cuarta de Bulgaria. Bueno, pues buena cosa porque se va el banquillo. Se va el banquillo, de hecho. Se va el banquillo el jugador que yo diría, Óscar, más potente tienen ellos por dentro. Sí, es el más determinante. Lo que pasa es que todavía es muy joven. Es un jugador que, recordad, está formando parte en Estudiantes. Las últimas dos temporadas apareciendo en el equipo senior. Sí, no lo hace mal. Son unos 35 partidos, más o menos, ha ido jugando ya en el Movistar Estudiantes. Y está confirmado que la próxima temporada va a ser uno de los jugadores del primer equipo. ¿Yo el parra ha entrado o no? ¿O me he pajareado yo? Sí, sí, sí. El único que no ha tenido ni un minuto es Sebas. El único que ha jugado Sebas. De momento, digo. De momento es Sebas, el único que falta en la rotación. Lanza segundo tiro libre Bile y no entra. El primero sí. 46-29 más 17, 2-43 para llegar a la conclusión del segundo cuarto. Juega Dibost en ataque. El jugador de Galatasaray. Ahí está, manteniendo bola. Balón interior para Dimitrov. Dimitrov por fuera para Costov. Lanzamiento de tres. Buena jugada, pero no anota. El rebote para Sasa Besenkov. Besenkov lanza. Ese sí, anota Besenkov, 11 puntos. El hombre que más rendimiento ofensivo da esta selección de Bulgaria. El jugador de Olympiakos, la estrella de la selección búlgara. Juega Jaime Fernández. Ajusta en diferencias. Es un decir, más 15 para España en el marcador. Billy Hernán Gómez con Sasa. Besenkov se le puede llevar dentro. Ahí está Billy. Dobla exterior. Lorenzo Brown. Lanzamiento de tres. Solo triple. De Lorenzo Brown. Diez puntitos calde para el base de la selección. Sí, cada vez más cómodo. Yo creo que le hemos ido viendo en la preparación. Y este es un buen día para él para coger esa confianza. Yo creo que necesitamos de él el Lorenzo Brown que hemos visto un poco en Euroliga. Que yo creo que al principio de los primeros partidos quería pasar mucho. Y estaba buscando su hueco. Estaba tímido. Yo creo que en los primeros partidos poco a poco se ha ido asentando en el equipo. Ahora Costov coge un rebote y ha sacado la falta personal. Hay mucha, mucha diferencia, Oscar. Entre el Lorenzo Brown de los primeros encuentros y este Lorenzo Brown que estamos viendo en los últimos y que hoy refrenda. Que es buen pasador, que es buen director, pero que ya se atreve a tirar y tiene manita. Sí, sobre todo porque el subjuego aquí en Europa tiende siempre a la anotación. Y a partir de la anotación luego pasa o ve la lectura que hace la defensa. Pero siempre a partir de que él empieza a anotar. Y es un poco, empezó al revés de lo que es el subjuego. Y ahora que empieza anotando triples yo creo que es bueno para coger confianza y que el subjuego se asiente en este equipo. Estamos yo en un 46% de acierto en línea 3, ¿eh? Ya podríamos firmarlo para el resto del campeonato. 6 de 13, ¿eh? O sea, quiero decir... Estamos muy bien, muy bien. Ellos llevan 13 de 15, si no estoy yo equivocado, y nosotros 6 de 13. O sea, el porcentaje, la verdad es que es muy, muy bueno de la selección. Anota ahora a la selección de Bulgaria 49-32, más 17 en el marcador. Juega Juancho Hernán Gómez. Nos acercamos ya al descanso, 1'34 para llegar a la conclusión de este segundo cuarto. Juega Darío Brizuela para Lorenzo Brown. Brown a la penetración, marca los pasos. Ahí esa asistencia a la remanguille que acaba para Ville Hernán Gómez. Balón para Darío Brizuela. No anota, qué lástima. Era de Glover Trotter la jugada. Dos asistencias mirando para lados contrarios. Darío yo creo que no se esperaba a la última. No anotó y al final hay falta personal a favor de la selección de Bulgaria, que tendrá tiros libres, Marta. Sí, porque la selección española estaba ya en el bonus, a 1'21 para llegar al final de este segundo cuarto, frenando el contraataque. Ahí está Kostov ya en la línea de personal. Kostov que es otro de los jugadores que de momento está dando buenas impresiones para Bulgaria. Es decirlo y fallar el tiro libre, que es lo que mola cuando le pasa al rival. Buena barba, muy buena barba. ¿Cómo admiras las barbas, Xavi? Esta es una barba a lo lituano, diría yo. No es así el Villalibre, pero no está mal, Xavi. No es tu barba, pero no está mal. No es Cicidro Montalvo tampoco. No es la barba de Bujovic, aquel jugador del Barça de balonmano. Buen hombro también. También, también. Sí, sí. Sobre todo buen hombro, sí. Sí, sí. Grandes barbas. Grandes barbas de la historia. Javier Seizo, buenas tardes. Buenas tardes. No, hay que sacar más barbas. Hay que sacar más barbas del deporte. Hay que sacar más barbas del deporte. Andradas a Surmendi. ¿Andradas a Surmendi va con barbas? Sí. Anda que el coreano es raro, tío. O sea, vas a buscar barbas de deportistas y te sale un árbitro. Anota Jaime Fernández. Un saludo para todos los árbitros. Jiménez del Sporting te ha llevado la barba. Jiménez del Sporting. La barba del Chacho. La barba del Chacho, por favor. Claro, cómo se nos puede… La Sol también iba con la barba, claro. Lo que pasa es que decimos barba permanente porque se las han ido dejando, quitando… Barba guay, barba hipster guay. Que no tengamos otra imagen que no sea la barba. Claro. El hombre con barba. El hombre con barba. Saizó, me viene Saizó. Saizó, Saizó. Harden, Harden. Barbas del deporte. Grandes barbas del deporte. En la NBA no hay mucha barba, salvo la barba, Calden, ¿no? O en Harden. Sí, sí, bueno. Salvo la gran barba, pero no hay mucha barba ahí. Sí, estaba pensando. Yo creo que él es el único así… Hombre, Benzimos tiene una barbita ahí a lo Joaquín Cortés. Ahí, tac, tac, bien tocadita. De esa barba se estila más. Triple de Jaime Fernández. Hay algún picotillo. Ya nos ha cortado el rollo el Joe con esto a las canastas. Dale, Joe. Ya, claro. Triple de España. Triple de Jaime Fernández. Vamos ahí. Más 21 para España. 22 segundos para llegar a la conclusión del segundo cuarto. 5-4-3-3 va a ser el último ataque para ellos y esto se va a acabar. Bueno, le quedarían tres segundos de posesión a España. Puede haber otro. Dibos jugando por fuera para Kostov. Kostov que se gira. Lanzamiento de dos. Qué canasta de Kostov, macho. 11 puntitos de Kostov. Tiempo libre. Perdón, tiempo libre. Tiempo muerto de España. Nueve segundos para el final. Para Sergio Escariolo. Organizar Marta Casas. La última posesión de este cuarto. Para aprovechar los nueve segundos que le restan a este segundo cuarto, aplaudía Sergio Escariolo. Lo hace también Rudy Fernández pidiendo un poquito de calma. Ahora hablando Billy Hernán Gómez. Mira el reloj. Sergio Escariolo a punto de construir la que va a ser la última jugada de España en este cuarto. Progresión por encima de los 100 puntos de España en este partido. Sobre los 70 de Bulgaria. Nueve segundos para la conclusión de este cuarto. 54-35. Le quedarán esos nueve segundos a España para hacer la última jugada, la última posesión de este cuarto. Igual haría el puntaje del primer cuarto, 28, de anotar España o incluso podría superarlo. Lleva 26 en este cuarto, hizo 28 en el anterior. Bulgaria anotó 17 y en este lleva 18. Así que prácticamente clavaría lo del primer cuarto del segundo. Sí, por lo menos, Óscar, lo que se ve es que España no se ha despistado en el debut, ¿no? No, no. Esto ya es un primer paso. Están siendo sólidos desde atrás, dominando regote, cada vez que pueden corriendo. Y luego, pues, buen acierto en la línea de tres. Son tiros, como decía muy bien José Manuel Calderón, sencillos, es decir, nada forzados. La mayoría son muy cómodos a las situaciones de invertir la pelota. Van al dos contra uno, girar la pelota y en pase directo la mayoría de ellos. Está el hombre colocado con los pies en el suelo para tirar de tres puntos. El Calde Esco, que en el siguiente año en la cadena SER, porque lo vamos a tener aquí trabajando 100 años. ¿Cómo debe ser? Pero en el siguiente año se va a conocer todas las emisoras de la cadena SER. Al final está haciendo una ruta por... Se las va a conocer todas y él va a poder escribir un libro. La vida en la SER. Incluso va a abrir alguna emisora. Está en Ciudad Real, ¿no? Está ahora mismo en Ciudad Real, Calde, ahí en la mancha. Si se puede decir algo, Calde, se puede decir. O si no, no. Lo que tú veas. De camino, de camino a Extremadura, que todavía no tenemos SAVE. Pues que aprovecho de paso. Pues tengo que venir desde Barcelona a Ciudad Real y ahora cogerme un coche a casa. Bueno, pues estoy de camino. Te están tratando bien, ¿no? Ahí va. La última jugada de la que hablar algo con Calde. Se acaba la primera parte. Show. Lorenzo Brown para Juancho Hernán Gómez. De tres. ¡Vamos! ¡Triple! Para Juancho Hernán Gómez. Anota de tres. Juancho, ocho puntos para él. Último triple para cerrar el cuarto. España, 57. Bulgaria, 35. Muy buenas sensaciones de España en este primer partido. Marta Casas, del Eurobasket. Jugadores al vestuario. Sonreía el capitán Rudi Fernández después de ver cómo ha entrado ese triple de Juancho Hernán Gómez, que pone aún más amplia la diferencia a favor de la selección española, que además tiene una muy buena noticia. Lorenzo Brown se ha ido con 10 puntos, es el máximo anotador, pero la anotación está de lo más repartida. Ocho de Pradilla, ocho de Jaime Fernández, ocho de Vili, ocho de Juancho. Han anotado prácticamente todos los que han saltado a pista, menos Darío Brizuela y Joel Parra. Lo analizamos así a todos. Dale, Joe, arriba. Muy rápido. Dos datos en anotación. 29 puntos en este cuarto. Rozamos los 30 puntos cada cuarto. Y el lanzamiento de 3 de España es un 53%. Ocho de 15 en lanzamientos triples para la selección. Marcha fantástico. 22 puntos arriba. Enseguida lo analizamos. Transmite Carusel Deportivo. Cadena Ser con Joe, con Marta, con Calde, con Oscar Quintana, con Seishoy, con más gente que se pasará por aquí. Debutamos con Muente y no queda mucho por delante. Ojalá nos acerquemos a las medallas. Poco a poco, Carusel Deportivo. La Ser. Carrusel Deportivo. Con Dani Garrido. Cadena Ser. Sigue a Carusel Deportivo en las redes sociales. En Twitter, nueva Carrusel. En Facebook, Carrusel Deportivo. Todas las aficiones. Todos los deportes. Todas las disciplinas. ¡No se carrera le pega! Toda la emoción. Disfruta de un verano con todo incluido en Carrusel Deportivo. Con Dani Garrido. Todo incluido. Todos incluidos. Cadena Ser. La fuerza de la voz. La cadena Ser presenta... El placer de escuchar. Marcus era un hombre puntual. Y le gustaba volver a su casa a las 7 y cuarto en punto. Se sabía los horarios del tren de cercanías, como otros se saben los perfumes preferidos de su mujer. No le disgustaba esa vida cotidiana idéntica a sí misma. A veces tenía la impresión de ser amigo de esos desconocidos con los que se cruzaba cada día. Aquella tarde tenía ganas de gritar. De contarle su vida a todo el mundo. Su vida con los labios de Natalie sobre los suyos. Quería levantarse y apearse en una estación cualquiera. Así porque sí. Solo para tener la impresión de salirse de la costumbre. Quería estar loco. Lo cual era la prueba de que no lo estaba. Mientras caminaba hacia su casa, volvieron a su mente imágenes de su infancia en Suecia. Fue bastante rápido. La infancia en Suecia se parece a la vejez en Suiza. La delicadeza. David Fuenquinos. 2011. Cadena Ser. El placer de escuchar. Toque, toque, toque y mantenemos la posesión. Gool, 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 gool. Puedes pedirle a Alexa que te cante un gol o pedirle que te ponga los goles en Carrusel Deportivo. Alexa, abre Cadena Ser y ponme Carrusel Deportivo. De acuerdo. Está en la media luna, busca la rosquita. Golazo, golazo, golazo. Para escuchar la Ser a través de tu asistente de voz, solo tienes que pedirlo. Cadena Ser. Dicho. Hola, hablas con Cadena Ser. Y hecho. Ok, Google, ¿qué ha pasado hoy en el mundo? Hola, hoy están sucediendo un montón de acontecimientos en el mundo. Espero que estés cuidándote mucho. Puedes preguntarle a tu asistente de Google o informarte con él. Ok, Google, pon las noticias de la Ser. Aquí tienes las noticias más recientes. Para escuchar la Ser a través de tu asistente de voz, solo tienes que pedirlo. Cadena Ser. Dicho. Hola, hablas con Cadena Ser. Y hecho. Si quieres tener el mejor resumen de cada etapa de la Vuelta a España, pregúntaselo a Alexa. Alexa, ¿cómo va la Vuelta? En Cadena Ser, lo mejor de la Vuelta 2022. Hola, buenas tardes. La Vuelta a España sigue quemando etapas. Disfruta del mejor resumen de cada etapa de la Vuelta 2022, contado cada día por Íñigo Marquínez y el equipo de deportes de la Ser. Primero fuerzas y luego gente suficiente para controlar una carrera que sin lugar a dudas... Todos los días al terminar la etapa, te la resumimos por si te has perdido algo. Solo tienes que pedírselo a Alexa. Oye, Alexa, ¿cómo va la etapa de hoy? En la Cadena Ser, lo mejor de la Vuelta 2022. A los dos etapas de los viernes que tenemos en los días de mañana y pasado. Oye, pues ni tan mal este chaval, este Marquínez, ¿eh? Para estar empezando... Carrusel Deportivo, con Dani Garrido, Cadena Ser. Vamos a aprovechar el descanso del partido, la victoria de la Selección Española, más 22 de momento con Bulgaria, para analizar otros titulares. Ya Esco decía que hoy vamos a hacer una jornada muy especial en Carrusel Deportivo a través de las redes sociales desde las nueve en punto de la noche para que hasta que llegue el larguero nada se salte. Es decir, sepamos absolutamente todos los pasos de este mercado que va a ser loco. Lo primero, lo acabo de anunciar la Cadena Ser en Barcelona, los compañeros de Ketty Yugas, Adrián Vez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Dani, hola a todos. ¿Qué va a pasar definitivamente con Jordi Alba? Que se queda en el Barça. Ayer ya contaba Manu Carreño en el larguero que el jugador no tenía intención de moverse y que su entorno veía este interés del Inter como una maniobra del club para presionarle. Lo que nos cuentan a esta hora de la tarde desde dentro del Barça es que Jordi Alba ya les ha comunicado que se queda, que no se va a mover, se lo ha comunicado al club y también a Xavi Hernández y a su staff y que quiere intentar pelear por un sitio en el once sabiendo que la llegada de Marcos Alonso está a punto de cerrarse y que ahora mismo incluso tiene al joven Alejandro Valde por delante. Así que la noticia, nos confirman fuentes del Barça, insisto, es que Jordi Alba se queda a pesar del interés del Inter de Milán según el club que se había interesado en el futbolista en una sesión de Jordi Alba, pero el jugador lo descarta, esta tarde el Barça entrena a las 7 aquí en la Ciudad Deportiva y por lo tanto como Jordi Alba se queda, se espera evidentemente que esté en este entrenamiento con sus compañeros. Gracias Adri, un abrazo, el día es muy largo, puede haber un cambio de parecer de última hora por lo que sea, pero a esta hora Jordi Alba comunica que se queda. Abde está, Abde iba a decir, Alejandro Valde está por delante y debería llegar también Marcos Alonso, así que sería la tercera acción, obviamente se estaría jugando Jordi Alba con esta decisión, su participación en el Mundial en la convocatoria de Luis Enrique. Miguel Martín Talavera, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal Dani? Muy buenas a todos. Presentación de Sergio Reguilón como nuevo lateral izquierdo del Atlético Madrid, ¿cómo ha ido en el Metropolitano? Bueno, pues bien, la verdad que se le veía desde que ha asomado por el salón de actos del Civitas Metropolitano muy ilusionado, muy sonriente, con su pareja, con sus padres, con sus amigos y bueno, ha dicho que en cuanto le dijo el representante ahí esta opción, que ni 48 horas, que le dijo que no mirara nada más, que tenía otras opciones grandes de Europa y que quería jugar en el Atlético de Madrid, que entiende que haya parte de la afición rojiblanca que le espera de uñas, pero que todos están en el mismo barco, que él se va a dejar el alma y que los va a intentar convencer de que han acertado en el Atlético de Madrid con su contratación. Y le preguntaban si va a celebrar, no va a llegar seguramente para este primer derbi en el Metropolitano porque sigue lesionado recuperándose de una operación de osteopatía de Pubis, pero si llega al partido de vuelta contra el Real Madrid y marca, ¿lo celebrará? Esto decía Sergio Reguilón. No sé si vas a llegar para el primer derbi en el Metropolitano, pero bueno, siempre quedará el partido de vuelta. Si marcases un gol en el Bernabéu lo celebrarías. ¿Cuántos goles se metió en la Liga? ¿Cuántos goles se metió en la Liga en España? Pues tres, así, ¿no? No es lo que marque encima contra el Madrid, ¿no? Es que sería mucha casualidad. Pero si se da, ¿lo celebras? ¿Yo? Digo que si se da, ¿lo celebras? Tendría que verme la situación. Pues pero bien. Hay que decir que con el Real Madrid no metió ninguno y con el Sevilla hizo dos goles en la participación que tuvo. Esa idea metimos a Ibai en la antena ese día. Sí, correcto. El día que metimos a Ibai en un… Sí, porque se habían vacilado durante la semana en el Canlas y tal, no sé qué, que nos prometió a Ibai que iba a narrar un partido aquí en Sevilla. Pero yo dije, no, no, Santi Ortega por delante. Hombre. Porque claro, a Santi Ortega no le quito yo ni por el forro. Perdona, decía Stala. No, iba a decir que es una respuesta que ha intentado salir Torero, pero al final yo creo que es una respuesta que habrá enfadado a los del Madrid porque dice, mira, a la primera de cambio se piensa si lo va a celebrar contra nosotros y a la gente de Atleti que no ha sido contundente. Pero bueno, yo creo que más allá de esa última expresión, que hay gente que quiera buscarle la punta, la va a encontrar, creo que ha estado en el discurso impecable. Creo que viene a sumar y veremos a ver primero si la lesión le deja sumar cuanto antes y luego si termina haciéndose un sitio en el equipo. Primero que cure la seopatía, que eso da mucha guerra, la pubalgia es muy dolorosa para cualquier deportista, después que arree con el Atlético de Madrid, que calidad tiene suficiente para ser un relevo de garantía en ese lateral, si es que el Cholo incluso no lo hace titular en el carril. Un abrazo, Tala, que vaya bien, que va a ser un día largo y bonito. Más titulares, Esco. Pues mira, justo, Adrià ya no está, ¿no? Es que me acaba de describir, sale Abde de la ciudad deportiva, destino Pamplona, se marcha cedido a Osasuna. Tenía Elche, Valladolid. Elche, Valladolid. Bueno, en un principio lo tenía hecho el Valladolid, se metió luego Osasuna, y cuando parecía que lo tenía hecho con Osasuna, se metió Elche y finalmente va a recalar en el equipo de Yagoba Arrasate. Gonzalo Melero, que por eso ha sido padre en las últimas horas, felicidades, se va al Almería. Además, el Rayo Vallecano refuerza su defensa, me cuenta José Palacio con Abdul Mumin, se acaba de hacer oficial, Victoria Guimarães procede de este jugador. Ignacio de la Varga, Manu Vallejo, cerca del Cádiz, y ojo porque la otra opción que tiene para el ataque del conjunto gaditano es Zaza, el italiano que estuvo hace años en el Valencia. El que tiraba los penaltis como chiquito en la calzada. Exacto, sería la opción también para el Cádiz. ¿Pero Zaza cuántos años tiene? ¿40? No, hombre, no, no puede tener tantos. Mientras sigues te lo digo. Fichaje del Real Valladolid, Kennedy, ex del Granada, entre otros, jugador del Chelsea, que llega cedido al equipo pucelano. Pero mira, Kennedy tiene una cosa, aunque me parece irregular, es un tío muy rápido, uno para uno, sí, sí, es un jugador. Si se centra, es muy buen jugador. Además, la cesión que comentábamos de Dolber al Sevilla, procedente del Niza, Larsen, delantero, que llega del Groningen al Celta, 12 millones de euros, es el traspaso récord del equipo vigués y también en el Cádiz, de última hora, la rescisión de Alberto Pérez. Además, ya tenemos imágenes de Zadik en San Sebastián, a donde va a llegar en las próximas horas. 20 más 6 es la opción que finalmente Zadik ha sido uno de los miniculebrones de este verano, el delantero de la Almería, que se marcha en sustitución de Alexander Issa, que como sabéis, se fue al Newcastle y ayer debutó con un gol y otro que le anularon, que también fue un golazo. Que el equipo al final perdió, ¿no? 2-1 cayó con ese gol de Javier Carvalho en el minuto 98. El Racing, Oscar, de momento no se habla. No se habla porque… Ya cuando se empieza a ganar, pues ya veremos, lo de Pablo Torre lo tenéis ahí, que si el chanchullo que no se puede tal, al final nada. No, no le dejan, no le dejan que sería un gran refuerzo. Porque yo te haría una de las preguntas canallas. ¿Qué te gusta más, el fútbol o el baloncesto? El baloncesto, pero el fútbol también es que está ahí casi que sí que hay. El tenis, el atletismo, el balomano… El balomano también, el balomano mucho también. Te gusta absolutamente todo. Es que Quintana te lo llevas un día a los Bucosolínticos, que nos lo llevaremos. Claro, el rugby. Te puede comentar cualquier cosa. En rugby hay muchas barbas, que estábamos antes hablando de barbas. Mira, nos recordaba en Arroba Carusel Rasputin y Licitano, que Sebastián Chabal, el francés, que es una de las grandes barbas. Y en la serie Vikings también hay muchas barbas. Muchísimas. Esa es la primera temporada. Y la dije, mira, David Ceyra Calzado nos recuerdan a uno de los nuestros, a Juanma Iturriaga, que también iba eternamente con la barba. O Felipe, que nos habla de la barba de Raúl Meireles. Estoy leyendo el tuit aquí. Papito, Papito tenía barba. También. Papito era una gran barba, jugador, sí, sí, jugador de balonmanos espectaculares, de la época de Melo, de Cabanas… Abel Xavier, Abel Xavier también tenía barba, esa barba de más rubia que se puso. David nos recuerda a Jurgen Klopp, que también es una gran barba. Y bueno, la gente aquí dejando las barbas, porque hemos empezado con Harden, con la del Chacho y demás. Y estamos aquí con las barbas. Aquí a las dos y media de la tarde hablando de chorradas. No, hombre, pero… En el descanso de las selecciones españolas muy pendientes del mercado. Lo he dicho, que hoy es el último día, a las 23, 59, 58, se estarán haciendo por ahí cosas. Si hago una bombita de última hora, seguro que caerá. Seguro. Así que nada, Joe, pendientes del comienzo del tercero de los cuartos, mandas tú. ¿Cómo está el tema en el Tbilisi Arena? Pues el tema está a 40 segundos del arranque de esta segunda parte. 57, 35 para España. Muchos titulares, por lo que veo, para Jaime Pradilla, que ha hecho muy buena primera parte para la selección. Y los jugadores, Marta, rompiendo ahora el corrillo de Sergio Escariolo. Sí, el momento conjura. Se está formando ya el quinteto con el que la selección española va a comenzar este tercero de los cuartos. Veo a Jaime Fernández con Xavi López Aróstic y también a los hermanos Hernán Gómez, a Juancho y a Vili y a Lorenzo Brown. Por lo tanto, el mismo quinteto con el que se comenzó el partido. Y estoy por decir que ellos van a jugar con el quinteto del comienzo casi. Bueno, Kostov, me parece que es el único que varía. Y lo demás, el quinteto. Sí, Kostov era uno de los que no estaba y repite con los otros cuatro que habían comenzado el partido. Bola para España. Va a arrancar este tercer cuarto. Arbitran Gurión, Maniste y Atard. Y la bola para la selección española, Lorenzo Brown. El encargado de asumir la dirección en este arranque. Bola para Lorenzo Brown. Lanzamiento de dos. No anota. Rebote para Vili Hernán Gómez. Rebote para Lorenzo Brown. Canasta. Ahora 12 puntos para Lorenzo Brown. Empieza España anotando 59-35. Primeros dos puntos para el número dos de la selección. Además, Óscar está muy valiente. Sí. Lorenzo Brown. Le ha dado galones, ¿no? Y eso al final la cancha se traduce, ¿no? Es un deporte inteligente y debe hacerlo, Calder. Sí. Y este es el juego, ¿eh? Este es el Lorenzo Brown. Ahí está otra vez. Es que realmente esté con mucha confianza y yo creo que si él jugando así va a crear más para todos los demás que creo que lo comentaba Óscar al principio. Este es el Lorenzo que queremos. Efectivamente. La bombillita se le da muy bien, Óscar. Sí, sí. Puede jugar muy bien el bloqueo directo para tirar de tres. Hoy se tiró en mitad la pintura pisando como dices tú las bombitas y a partir de ahí si se cierran o le sobremarcan pues pasar. Cuatro puntos de Lorenzo Brown seguidos en el arranque de este cuarto para España. 61-39. Anotaron cuatro también. Por lo tanto, empate a cuatro en el marcador este cuarto. Juega Jaime Fernández. Fernández jugando por fuera para Juancho Hernán Gómez. Vuelve a recibir Lorenzo Brown en la línea de tres. Recibe Billy Hernán Gómez. Billy va a buscar por fuera para Jaime Fernández. Lanzamiento de tres. El balón al hierro. El rebote para Juancho Hernán Gómez. Poderoso y abajo. Rebote para España. Lorenzo Brown solo. Lanzamiento de tres. Corto. Rebote para Juancho Hernán Gómez. Falta personal de Tibost. Sobre Juancho Hernán Gómez. Se levanta el banquillo español aplaudiendo la intensidad en el rebote ofensivo de España, Marta. Todos. Todos se han puesto en pie encabezando por Rudy Fernández aplaudiendo el esfuerzo de Juancho Hernán Gómez con esos dos rebotes consecutivos. Para ser partido inaugural, Xavi, España está muy metidita en el partido. Está desde el principio pero no se va en ningún momento. Están muy concentrados. Sí, sí. Muy regular el equipo español. Yo creo que es una gran noticia esto. Teniendo en cuenta que es el primer partido que el equipo no se descentra y de momento sigue anotando y 61-39. Balón para López Arostegui. Recibe Ville Hernán Gómez en situaciones alejadas. Salaro. Pero ahora se va para adentro. Lanzamiento de Ville. No anota. A pelear el rebote. Nos hemos comido la posesión porque el tiro de Ville no tocó. Se acabó. Se acabó el tiempo antes de que Ville soltara ese balón. Por lo tanto, recupera a Bulgaria. Ahí está Barchowski, el seleccionador de la selección de Bulgaria tratando de dar ánimos a los suyos desde el banquillo. 61-39. Necesitan los ánimos y ojalá sea así durante todo el partido. Oye, qué pena que no sigue Mike Taylor en Polonia, de verdad. He visto que ha cambiado de entrenador. Está Igor Milisic, entrenador de Polonia. ¿Te gustaba su voz? ¡Qué es la voz! Le gusta la voz. Es una auténtica pena. Anunciando nuestro teléfono, Mike Taylor. Sí, sí, ahí le tienes a Mike Taylor. No sé qué habrá sido de él, pero bueno, ahí andalo. No te preocupes, consultaré a ver qué tal estáis y está para hacer cuñas. Las dos cosas. Perfecto. Dibos para Besenkov. Besenkov al lanzamiento de dos, no anota. Falta personal en ataque. Falta personal en ataque de Sasa Besenkov. Se la buscó muy bien. Jaime Fernández se quedó clavado en esa posición de zona. La falta personal clara. Besenkov se sonríe, tira de galones, pero le cae Marta a la segunda personal. La segunda falta personal para el búlgaro que se estaba lamentando, pero se ha llevado por delante Jaime Fernández. Es muy clara, la verdad. Entiendo que proteste, pero bueno. A esta hora Joe ha arrancado el partido dos inmediatamente de la tarde. De Bosnia-Hungría, que ojalá, por ejemplo, un Bosnia de la vida fuera nuestro rival en octavo de final. Ojalá. Y que podría ser si, bueno, damos la campanada, ganamos a Turquía, Oscar, que al final, por lo que también decía yo antes, todas las selecciones tienen buenos jugadores. Oígate, tiene a Dussan Musa, tiene a Jusuf Nurkic, el pivo de los Blazers, Emil Sunivanovic, que le conocemos más de aquí, que es un jugador de otro perfil que juega en Bilbao y lo ha tenido también Chusa ahí en Tenerife. Bueno, que son selecciones que tienen tres, cuatro cojitas, el grupo D es un grupo más facilito que el resto. Sí, sí, y el A más dificilito que el resto, las cosas como son. Juega la selección española, anteriormente perdió bola Lorenzo Brown, anotaron ellos, se han puesto 20 de diferencia, 6-1, 4-1. Jugando Lorenzo Brown, juega por fuera, recibe Juancho Hernán Gómez al lanzamiento de tres, el balón muy largo, rebote de Viri Hernán Gómez que se la saca Stoylov, bola para Lorenzo Brown al lanzamiento de tres, triple. Madre mía, Lorenzo. Vaya recital, macho. San Lorenzo. 17 puntos de Lorenzo Brown, 64-41. Calde se está marcando un partidazo ya, Lorenzo Brown. Uno de Noy, uno de Noy. Sí, y el primer día, que yo creo que le va a quitar presión por todo, al final yo creo que es un jugador muy, muy nuevo en lo que hacemos, en la forma de jugar y yo creo que lo que decíamos, ha ido de menos a más de la preparación y ojalá podamos ver a este Lorenzo Brown en todo el campeonato. 17 puntos, cuatro asistencias, un rebote de Lorenzo Brown en la estadística en 15 minutos que lleva de juego el 2, el base de la selección española de baloncés ahora hubo contraataque rápido, tocaron bola a Villi Hernán Gómez, de fondo para España con 19 segundos de posesión de balón. Recibe Jaime Fernández lanzamiento de tres librados, solo no nota. ¿El rebote para quién? El rebote para ellos, para Sasa Besenkov. Besenkov jugando para atrás, para Marinov, Marinov jugando para Divos, 6-40 para llegar a la conclusión del tercer cuarto. Domina claramente España por esos 23 puntos de diferencia ahora mismo en el marcador. Divos jugando con Jaime, buena defensa, buena ayuda, recibe Stoylov. No llegó el tapón de Villi Hernán Gómez que lo intentaba. 10 puntos para el jugador de estudiante, Marta, que está siendo de los más destacados de Bulgaria. Sí, está siendo el máximo anotador junto con Sasa Besenkov y eso que tampoco ha estado demasiados minutos en pista porque ha estado 9 minutos por esas faltas personales que hay acumulando. Envita de Jaime Fernández, anota Jaime, hemos hablado mucho de Lorenzo Brown, de Villi Hernán Gómez, de Juancho Hernán Gómez, Oscar, pero muy buen partido en ataque de Jaime que ya llega al doble dígito de anotación. Sí, le yendo muy bien, atacando muy bien ahí a la derecha, es como un cuchillo en mantequilla dentro y ha lanzado un buen tiro ahí dentro de la pintura. Stoylov fara jugándose el bacalao por dentro, lanzamiento de 3 de Divos, canasta, anotó de 3 Divos, mira que no lo quería decir. Los primeros 3 puntos del partido del jugador del Galatasaray, de en teoría uno de los destacados de la selección de Bulgaria. Jugamos nosotros Juancho Hernán Gómez de 3 triple. De Juancho Hernán Gómez que ya lleva 2 y que se va a los 11 puntos de anotación. 6-9-4-6. A ver si ahora vamos a ser enchufadores. Empezamos el torneo con la duda del lanzamiento de 3 y ahora a ver si vamos a ser aquí la Yugoslavia del 90. 10-21. 10-21 España en el lanzamiento de 3. También es cierto, como decía Escalde, que Bulgaria está más preocupada de su ataque que de la defensa. ¿Cómo era la frase? Que fían más en el ataque que en la defensa. Sí, pero aún así yo lo que más me gusta es que seguimos tirando tiros buenos. Estamos jugando bien en ataque, que nadie está forzando. Estamos anotando, pero a ver, son tiros que deberíamos meter, ¿no? No, que hay que tirar porque es lo que dice Calde, que es que no nos puntean ni medio. Sí, sí, estamos más obsesionados con meterse en la pintura y son tiros cómodos. Ya pasa de directo, con los pies plantados, son tiros que en el 80% hay que aceptar y más anotando como estamos hoy. Ya, pero tiene una obsesión un poco rara ya cuando un equipo te está martillando por fuera también había que defender, digo yo, pero bueno, viene esta para España, ahora anotó Stoy Love para ellos. Juega Jaime Fernández que se va a la penetración, doble exterior para Lorenzo Brown. Ahora sí que tratan de sujetar un poco en la línea de tres Lorenzo Brown interior para Juancho Hernán Gómez. Amanga se come la finta defensor, canasta. Muy buena canasta de Juancho Hernán Gómez. 13 puntos, lo para Barchowski que ve la tormenta perfecta de España porque España está en más 23. 71-48. España estaría sobrepasando la barrera de los 100 puntos porque está en 71 puntos en 25 minutos de partido. 7-1, 4-8, 4-53 para llegar al final del tercer cuarto muy superior a España en el marcador. Y Calde, crújeme si quieres, pero Lorenzo Brown es un poco Luis Buloco, no tiene nada que ver con él, ¿no? Me decía un colega por aquí y yo estaba discutiendo con él y le digo yo, o sea, físicamente es curioso que sí se parece. Pero a no ser que ser, le digo, a no ser que te refieras a lo puramente físico, pero no es un base igual, ¿no? No, yo creo que Buloco era mucho más anotador. Yo no era tan base. Era más escolta. No era tan base, exactamente. Como dicen en Estados Unidos un shooting guard. Sí. Este es anotador pero desde la creación. Claro, eso es una cosa es que puedan acabar un partido con los mismos números, pero vamos. Buloco era killer. Era killer, killer. Pues que Buloco ya son palabras mayores, ¿no? Luis Bulow. Luis Bulow. Sí, sí. Muy bueno. Y Elmer Bennett también eran palabras mayores, ¿eh? También, también. Madre mía. Son muy potentes. Lorenzo Brown probablemente sea otra cosa, pero de momento Xavi, chico, yo creo que él, entiendo que no habrá leído mucha prensa española y los palos gratuitos que a veces se dan en situaciones de tal, mezclados y tal, pero es verdad, Xavi, que él ha ido creciendo, ha hecho un proceso muy natural, creciendo poco a poco hasta poder ser pues casi el líder de la selección ahora. Bueno, sí, sí, la verdad. Además, ha entrado muy bien en el grupo, lo han aceptado francamente bien y él poco a poco empezó ahí en la preparación, tuvo tiempo y bueno, pues ahora llega la hora de la verdad y de momento en este primer partido lo está demostrando. Yo creo que puede ser un jugador muy, muy, muy importante. Sí, me parece, Marta, que tú ya conoces un poco la sintonía del vestuario desde hace mucho tiempo, igual que Xavi, yo creo que es cero gallo. Es decir, es un chico humilde, de mucha calidad, pero que ha entrado dispuesto a aprender y eso yo creo que hace que entres más naturalmente en un vestuario o en cualquier ámbito de curro. Sí, porque además hubo mucho ruido en el momento en el que se anunció su nacionalización y él llegó con un carácter absolutamente humilde, es lo que dicen desde el vestuario, muy dispuesto a trabajar, a ayudar en todo lo que pudiera al equipo. También ha sido muy ayudado por los más veteranos sobre todo del equipo y ha encajado a las mil maravillas. Ahora va a jugar Alberto Díaz, qué canasta de Billy Hernán Gómez. Vaya canasta por dentro, sujetó perfectamente el intento de tapón de Stoy Love, no le tapó no, le hizo falta personal, saca el 2 más 1, 10 puntos para Billy Hernán Gómez. En la pintura también hacemos daño y habrá Marta, tiro adicional para el jugador español. Ha sacado el tiro libre Billy Hernán Gómez, ya está preparado, ya ha habido cambios, ha entrado de nuevo Rudy Fernández y también Alberto Díaz. Alberto Díaz jugando después de los 18 minutos que ha jugado Lorenzo Brown, 17 puntos parados en ese tiempo, lanza Billy, anota, anotó punto número 11 para Billy Hernán Gómez, 74-48, 7-4-4-8 para España en el marcador, juega Ivanov. Recuerdo que Bulgaria, por ejemplo, en el camino eliminó a la selección de Letonia de Porzingis, sin Porzingis, también para contarlo todo, pero que Bulgaria, a pesar de ser una selección muy inferior, no es esta selección que está siendo minimizada por España. Ahora sí, anota de 3, Sasa Besenkov tirando de carácter, 14 puntos para Besenkov, más 23 para España. Juega Alberto Díaz, jugando con Juancho Hernán Gómez, interior para Billy Hernán Gómez, le toca el balón, Stoylo, parecía que recuperaban, pero vuelve a recuperar, Rodi Fernández para España, lanzamiento de 3 de Juancho Hernán Gómez, bola al hierro, rebote para Billy, canasta, anota Billy Hernán Gómez, 13, 13, 13 para Billy, 13 para Juancho, 70 y, no, ahí faltan puntos, 76-51 para España. Proyectados, Óscar, a lo que puede ser la acción de Billy el día de Turquía o el día de Georgia, es verdad que Georgia pierde a Toco Xenghelia, pero que por dentro también sigue teniendo mucho, el día con los turcos, ¿quién puede defender? ¿Quién puede opositar a Billy? ¿Sanley? Sí, porque Sanley tiene la capacidad que puede abrir la defensa. Sí, pero Billy en ataque le puede hacer daño a Billy, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que Billy es lo que hablábamos, que yo creo que también es ser marín y también le puede hacer daño. El uno contra uno tiene que ayudar físicamente superior a Billy. Sí, pero me refiero a que en cualquiera de las dos selecciones, a pesar de que ha tenido a Toco, yo creo que Georgia por dentro tiene mucho, pero que Billy en ataque puede hacer daño a cualquiera de ellos. Si el Madrid puede hacer daño a Billy o a quien esté a la hora de jugar uno contra uno, lo que genera, pero luego al revés, Billy tiene ventaja. Yo creo que por dentro, por ejemplo, Turquía no es más fuerte que España. No, no. Por ejemplo, ¿eh? Tiene la ventaja que Sanley sí que puede abrir el campo y todavía Billy no lo abre. Correcto, esa es la diferencia, pero yo creo que en la primera fase, sí, pero Georgia, Montenegro, Dulcevic, bueno. Sí, pero Georgia sí tiene por dentro, ¿eh? Yo creo que sí tiene por dentro. Sí, sí que tiene, pero al haber perdido a Sanley ya la ha perdido. Pero hombre, ha perdido a gran líder, claro. Por supuesto, y bueno, nos va a dar más partidos Georgia seguro que es el siguiente que Bulgaria, pero bueno, vamos partido a partido. Tiene una McFadden que tampoco está mal, que cada uno tiene, no es el Larkin, pero... Hay una cosa en la que tienes razón, Dani, y es que todos los equipos por lo menos tienen dos jugadores mínimos que te pueden tocar las narices. Salvo igual Bélgica o tal, pero que casi todas las selecciones tienen un par. Y hasta Bélgica. Anotó el tiro libre Billy Hernán Gómez, 7-9-5-1, Billy Hernán Gómez se va al banco Marta después de una tremenda actuación, 16 puntos para Billy Hernán Gómez y además apoyando también mucho con 6 en la faceta reboteadora. Y también en cuanto a asistencias porque son 6 rebotes que ha cogido, 4 asistencias, esos 16 puntos, uno de los más destacados, Billy Hernán Gómez se ha ido al banquillo, ha entrado Garuba. A punto de perder bola a España, la pierde, recupera Ivanov, el bloqueo del otro Ivanov, bola para Divos, Divos jugando por fuera para Ivanov, lanzamiento de 3 del 22, anotó. Anota Paulev Ivanov, 5 puntitos para él, claro, es que, José, es difícil mantener una concentración máxima cuando el marcador está tan arriba para España, ¿eh? Sí, es complicado, pero al mismo tiempo, a ver, ellos tienen que hacer algo diferente, intentan apretar un poco, hacer algún 2 contra 1, a ver si cambian un poco el ritmo del partido porque si no es ir sumando puntos en contra y al final perder de 30, ¿no? Entonces, bueno, se esperaba que hicieran algo diferente. Calde, hace 16 años ¿qué estabas haciendo? Hace 16 años. Te quiere pillar con alguna fecha, Calde, yo te doy una pista. Me sirve también para Pacojo y para Saizó la pregunta, ¿eh? No, pero tiene más cabeza Calde, ¿dónde vas a comparar? Tiene más cabeza Calde, por eso empezó por Calde, mucho más potente el de Marta y el de Joe. Hace 16 años, tal día como hoy de 2006. Ya está googleando, está poniendo Calde ahí en la tal, no sé qué, está poniendo 1 de septiembre, José Manuel Calderón y Calde no da, no da con la fecha. A ver, pues a ver, ese verano fue interesante para todos, no sé si en qué época exacta… España-Argentina, tal día como hoy hace 16 años. ¿Estaba tirando el tiro libre ya o no? Un poquito más tarde. En un ratito yo creo. Por esta hora era, Un mal día para Pacojoz. un poquito más tarde, pero ¿verdad? ¿Cómo lo tiene en la memoria Calde? Me cago en la leche, sin ti no ganamos, Calde, no fastidies. Bueno, bueno, eso… Aquello fue garantía, hombre, es que Calde tenía mucha… Calde que fallé el primero y vamos, siempre he dicho que no sé lo que pensé en el segundo, pero bueno, lo bueno es que entró. Yo lo narré y te juro que estaba… En fin, cuando vi que fallaba el primero, dije, madre mía, que nos va a complicar esto. Mejor cuando falló el otro, ¿no? Cuando falló Nocioni, ¿no? Nocioni, el último tiro de tres. Qué nervios, yo creo que… Buah, qué nervios, por favor. Además, relativamente… Relativamente… No liberado, pero que no era el tiro más complicado para él. Ahora, ¿y qué equipo tenía Argentina? Nosotros tenemos un equipazo, pero Argentina también entera el equipo que tenía. Sí, sobre todo que España tuvo que jugar por muchos minutos sin Pau, que fue cuando se rompió el quinto meta. Además, supongo que estaría Fabrizio Berto, estaría Luis Escola, Nocioni, Inovili, Polkovitsky, Pepe Sánchez, Montekia… A mí me encantaba Pepe Sánchez, ya sé que era mucho menos mediático y tal, pero vaya control de juego que tenía el tío, sí, sí, sí. Tenía un equipazo tremendo. Triple de Darío Brizuela. Hombre, mira. Para España, triple de Darío Brizuela, los primeros tres puntos para él, lanza Ivanov de tres, anotan ellos también, ahora es el festival del triple, no hay mucha defensa. Hay relajación ya. 8-4-5-9. 2-0-5 para llegar a la conclusión de ese tercer cuarto, domina claramente la selección española por 25 puntos de diferencia ante Bulgaria, jugando Alberto Díaz para Darío Brizuela, jugando Brizuela para Rudy Fernández, en esa mundial, la final fue la semifinal. Sí. Porque la final contra Grecia se acabó al descanso. Lanza de tres Rudy Fernández, un poco pasado ya, y el balón se pierde por línea de fondo, recupera Bulgaria, la final, Calde al descanso, yo ya sabía que no había final. Bueno, y estoy por decir que al final del, entre el primero y el segundo cuarto yo ya me di cuenta de que toda la emoción se había acabado en el partido. Sí, bueno, porque yo creo que ellos con la lesión de Pau pensaron que ya tenían la medalla colgada, sinceramente, porque es verdad que era un equipo bueno y que habíamos tenido las nuestras, en los partidos de preparación. Y yo creo que ahí empezamos a ganar el partido. Pues sí, probablemente. También su postpartido se dio cuenta en ellos que estuvieron celebrándolo, hablándolo con Grecia, en la televisión, en la radio, entrando en directo de ganar al Dream Team. 70-47 les ganamos, 47 puntos hicieron. Que sí, que sí, es que no hubo. Un señor viaje. Era una costumbre también un poco de esta selección, de la selección pasada, que las finales solían ganarlas sin mucha emoción, digo solían, en muchas ocasiones. Que el partido chungo a lo mejor era el de semifinales y luego a la final llegaban, no diré relajado, pero es verdad que se cargaban al rival. Ahora nota dos puntitos. Ivanov se va a 10 puntos el jugador de la selección de Bulgaria. 8-4-6-1. Juega Alberto Díaz que con Usman Garuba, Rudi Fernández, Darío Brizuela y Jaime Pradillas, el quinteto de España. Bola que recibe Garuba, canasta. Anotó Usman Garuba que lleva dos puntitos por cuarto, seis puntos para Usman Garuba. Marinov jugando para ellos, 8-6-6-1 más 25 en el marcador. Jugando Marinov a punto de perder, sigue España defendiendo potente y eso mola. Ahí está Marinov, se va a la penetración, se encuentra con Garuba y ha sacado el jugador búlgaro, la falta personal del jugador de los Rockets. La segunda falta personal de Garuba que se ha ido al suelo y se ha quedado tendido el jugador de la selección búlgara. Estaría bien ver a Sebas Saiz, ya es lo único que me falta en este partido. Xavi, que dé bola a Cariola a todos, todos. Sí, un poquito de Sebas Saiz, yo creo que también estoy de acuerdo. Así se meten todos, se sienten importantes, no sé. Aprovechando que está Calde en Ciudad Real, me recordaba Carlos Aben Gozar que el primer partido de Garuba con la selección de Castilla-La Mancha en Infantil fue precisamente en un torneo en Ciudad Real, el primer partido de Garuba. Pues mira, todos los días se aprende algo nuevo, la verdad. Aben Gozar también entre los que está con una cabra, por cierto. Sí, bastante, un cantarín. Hay que recordar que Garuba es natural de Azuque Cadenares. Sí, sí. Correcto. Tierra de la banda. ¿Qué? Tierra de la banda. Es hombre y huaga un poquito más lajo. ¿Cómo le irá a Óscar este año? Es que es muy complicado, Sí, muy complicado. Lo importante para él es que recupere sensaciones, físicamente vaya a su mejor versión y a partir de ahí ver si se gana un sitio en el equipo de la NBA. Ojalá. No esté en G League, sino que esté realmente en el primer equipo. Tenga un poquito de bola en el roster, aunque sea el último, pero que juegue un pelín más. Le va a venir bien esto en la selección, ¿eh? Ya verás cómo le va a venir bien. Si hace buen campeonato, que yo estoy seguro de que lo va a hacer y que va a ir creciendo en el campeonato porque va a ir olvidando los problemas físicos y se va a sentir mejor, le va a venir bien para el comienzo de la temporada en la NBA. Después de que ha notado Marinov los dos tiros libres. Balón para Jaime, perdón, para Darío Brizuela, lanzamiento de 3 de Rudy, triple. De Rudy Fernández, 9 puntos, 12 de 25. España en el lanzamiento de 3. 8, 9, 6, 3. Domina España por 26. Creo que puede ser la máxima diferencia del partido. Jugando Ivanov, Ivanov en la defensa con Darío Brizuela se le puede llevar dentro. Bola exterior, recibe el otro Ivanov a punto de perder. Balón para Marinov, Marinov dobla para Ivanov, lanzamiento de 3, triple. De Paule Fivanov, 13 puntos. Para Paule Fivanov, 66 para Bulgaria, 89 para España. Entramos en la última posesión de este tercer cuarto. Se va al doble bloqueo de Alberto Díaz, puede liberarse Darío Brizuela, se libera, va a recibir con 12 segundos de posesión de balones. El último ataque, no quedarán más. Esta última cuenta para España, juega Rudy Fernández. Rudy se va a la penetración, se va para afuera, va a tener que buscar el bloqueo, se queda sin bote, va a tener que lanzar. Bola para Jaime Pradilla, nos hicimos un pequeño río, se acabó. Nos vamos al final del cuarto, más 23, más 23 en el marcador. España 89, Bulgaria 66. Hemos hecho en este cuarto 32 puntos, aunque ellos nos han hecho 31, Marta. Y lo que es el carácter, el gen ganador, se lamentaba Rudy Fernández después de ver cómo se había consumido el tiempo en esa última posesión, ya todos los jugadores de nuevo en el banquillo de España esperando a Sergio Scariolo. El único pero, la relajación defensiva, entre comillas, en este cuarto, que les ha permitido muchísimo anotar a ellos, mucho más de en los dos primeros cuartos, pero España tiene un dominio tan cómodo de la situación que hasta es lógico. 8-9, 6-6, 17 puntos, de Lorenzo Brown, máximo anotador de España y del partido, 16, Bilirán Gómez, 13 de Juancho, los máximos anotadores de nuestra selección. Atención, Carrusel, 7 minutos para que sean las 3 en punto de la tarde, serán las 2 en Canarias, volvemos a Barcelona y novedad importante, mercado del Barça, Santiago Valle, buenas tardes. Estamos ahí, Santi a la 1, a las 2, a horas, Santi. Está muy cerca. No, es que estaba intentando hacer tiempo yo, porque tiene un pequeño retardo para que no se lie Santi Valle, que ha acumulado un pequeño retardo en una maquinita que tenemos aquí en la radio. Lo que nos va a contar es que Aubameyang tiene absolutamente toda la pinta de que está cerrado ya su traspaso al Chelsea. Creo que ahora Santi nos ha escuchado algo mejor. Santi, tira tú tranquilamente, pero es sobre Aubameyang. Sí, el Barça está muy cerca de cerrar definitivamente y oficialmente el traspaso de Aubameyang al Chelsea. Va a ser una operación de intercambio con el Chelsea por Marcos Alonso y ingresa dinero el Barça alrededor de 14 millones de euros. Es lo que va a ingresar el conjunto azulgrana más Marcos Alonso. Están cerrando los últimos detalles, pero lo dan por hecho fuentes del club que en las próximas horas lo pueden anunciar oficialmente y tiene previsto un vuelo esta tarde. Piera y Merico Aubameyang dirección a Londres para montarse ese avión y fichar por el conjunto londinense. Por lo tanto, salgo hecatombe de última hora que en el día de mercado todo puede pasar, pero en el Barça dan por hecho que Aubameyang va a ser nuevo jugador del Chelsea y Marcos Alonso va a fichar por el Barça. Gracias, Ander. Un abrazo. Pues nada, Aubameyang fue firmado libre por el Barça y ahora le saca 14 más Marcos Alonso. Pedazo de operación. Hay que recordar que el Chelsea ha gastado en defensa 20 en Coulibaly, 68 en Cucurella, 81 en Fofana y que ayer el Leipzig rechazó una oferta de 90 millones de euros por Guardiol que es un jugador que puede jugar de central y alguna oportunidad también de lateral izquierdo de Leipzig y ahora ficha a Aubameyang y fichó a Sterling. ¿Y eso que se fue a Bramovic? Tiene un 240 negativo en el mercado de verano. Es decir, que tampoco ha vendido tanto. O sea, los ingleses que tiran la casa por la ventana. Bueno, evidentemente, para el Barça. Arranca el último cuarto afortunadamente yo con el partido decidido. Triple para Rudy Fernández. 12 puntos para Rudy todos desde la línea del 6'75 anota Rudy Fernández 9268 y ya estábamos comentando aquí Marta y yo Calde que yo si fuera Escariono sentaría a Rudy. Te lo digo, o sea, quiero decir, vamos a necesitarle en otros partidos. Ya tiene las sensaciones ya desde el tiro de tres perfectamente asimiladas y yo a Rudy que tiene muchos partidos en las piernas a lo largo de la temporada y es el más veterano le dejaba descansar un ratito. Sí, no creo que tarde, no creo que tarde empezará. Incluso habéis comentado lo de Sebas también y probablemente le dé también unos minutos porque no sabes lo que puede pasar y hay que aprovechar este tipo de partidos porque no va a haber muchos así. Entonces yo creo que son momentos para probar y para que todo el mundo esté con ritmo. Anotó Garuba al lanzamiento de tres de Divos, canasta de Divos de tres. España se ha relajado un pelo en la defensa a Óscar Quintana y se empieza, bueno, no te diré que es un mosqueo espectacular, pero Escariono no quiere relajación defensiva. Sí, la acción anterior que era un triple también se enfadaba a Rudy con el cambio con Garuba pero no salió agresivo al atacar la línea de bote y bueno, también la diferencia y pensar que el campeonato es semilargo pues todo el mundo tiende a pensar más en anotar que en defender. Ahora lanzamiento de tres de Darío Brizola en Anotabro el rebote fue para Alberto Díaz nueva posición de España con ocho segundos de posición se levanta Ascariolo para ordenar el ataque ahí está Darío Brizola en la penetración ¡qué canasta de Darío! Anotó en bandeja en penetración cinco puntitos para el jugador de Unicaja 96 96, eh quedan siete minutos 96, 74 más 22 España bola para Sasa Besenco buena defensa de Rudy Fernández recupera España Jaime Pradilla calle central dobla balón para Darío Brizola Brizola para Alberto Díaz Alberto Díaz por dentro para Jaime Pradilla Pradilla exterior recibe Rudy y ahora se organiza ya el ataque estático bola para Garuba que tiene a Divo se le debería llevar por dentro recibe Alberto Díaz balón para Darío Brizola bien jugado falta personal clarísima de Giorgiev la falta personal del 12 de la selección de Georgia de Georgia la primera después, después de la selección de Bulgaria la primera de Bulgaria una falta muy clara frenando ese intento de penetración de Darío Brizola aunque la está protestando ¿de qué manera el seleccionador? Pues no sé yo que va a protestar yo creo que lo que lo que va a pedir es tiempo muerto ya tiempo muerto sí de Barchowski el tiempo muerto del seleccionador búlgaro con 7.26 para llegar al final del partido 9.674 domina la selección española de baloncesto en el otro partido que está en juego está ganando Hungría sí, estoy sorprendido 24.29 gana Hungría a la selección de Bosnia a falta de 6.41 para llegar a la conclusión del segundo cuarto pero bueno lo que nos interesa es que nosotros vamos ganando de momento aquí y los demás que vayan a acción los húngaros con Boiboda también tienen a Dan Hanga claro y es que como pienso que Nurkic como Hall of Blazers sabría Sabon y pienso que lo va a dominar Elimusa y el Suleimano porque le conocemos en España y ya son buenísimos pero Hungría es un equipo que ha subido el nivel que ha aparecido en los últimos campeonatos que les había costado mucho aparecer y bueno están compitiendo muy bien pero bueno esa cuarta plaza que se la damos a Antra Alemania a Bosnia puede que entre Hungría a formar parte en vez de un dúo un triunvirato para conseguir esa cuarta plaza en ese grupo que hay mucho nivel es una pena Calde porque nosotros no nos vemos ahora mismo favoritos es muy evidente pero hay que reconocer que está Gran Eslovenia que va a defender el título Grecia se ha apuntado ante Tokumpo fíjate simplemente Jokic y Misic que están bien con Serbia Francia que es una selección súper completa es decir va a tener mucho nivel el torneo mucho nivel y Lituania y Alemania creo que hay muchos equipos con capacidad para poder llegar hasta el final y por eso yo creo que va a ser emocionante yo creo que los grupos no te puedes relajar en ningún partido más que nunca porque te toca un cruce en octavos que te complica mucho las cosas y encima Serbia con Pesic que siempre Oscar es una garantía igual que decíamos que Ataman con Turquía que le va a dar un salto con Shea Larkin y demás y los jugadores que él bien conoce de la liga que además ha sido campeón evidentemente de Euroliga es decir va a haber salto también bueno pero también es una generación que dos generaciones que pueden chocar tan estricto que igual no están acostumbrados los jóvenes que están más criados en la NBA que en el mundo europeo no di lo malcriado di lo malcriado criados criados en la NBA por cierto que Pesic se ha cargado a Teodosic no ha tenido ningún problema si, si lo ha enviado para casa tiene el arma al Chaumo todavía es que milos que edad que edad tiene ya desde que nos metió aquel triple en el mundo básquet que me quedé ojiplático aquí desde tal en Turquía desde 8 metros Teodosic o si ya tiene una edad no o qué no sé voy a mirarlo a ver Pesic te metemos sintonía y desde que te metamos sintonía tienes que hablar 15 segundos vale un poquito asad y ya saltamos nos ponemos guapos y guapas y saltamos a a todas las emisoras del universo de la cadena SER vale dale dale tú di un poquito sitúa un poco el resultado y tal y me lo devuelve pues estamos a 6.56 para llegar a la conclusión del partido domina claramente la selección española de baloncesto 98-74 vamos a ganar el primer partido pero vamos a tratar de obtener las mejores sensaciones posibles en 5 segundos Marta temperatura ahora mismo en el pabellón hace una temperatura fantástica para la disputa del partido al 45% bueno Teodosic tiene 35 palos 35 35 tienes el pal Vázquez no está mal todavía está claro ya está de capa caída pues nada poneos guapos y guapas que saltamos al universo SER al SER deportivo para rematar la faena del triunfo de la selección española en el debut venga en nada estamos 10 segundos aguantarnos saltamos venga Carrusel Deportivo con Dani Garrido Cadena SER En la cadena SER Carrusel Deportivo Dani Garrido 3 de la tarde 2 en Canarias bienvenidas bienvenidos esto es Carrusel Deportivo invadimos el espacio de SER deportivo por unos minutos hemos mandado al presentador y director bien lejos a Tbilisi para narrarnos el día 1 del Eurobásque se lo damos a toda la gente oyentes de la cadena SER que vienen de hora 14 lo estamos contando en SER más desde la 1 y media de la tarde son muy buenas noticias está ganando España claramente en su debut estamos ya Joe muy buenas de nuevo en el último cuarto muy buenas de nuevo Dani saludos oyentes de Carrusel estamos en el último cuarto en el momento en el que España se ha puesto a 100 6'37 para llegar a la conclusión del partido España 100 en Bulgaria 74 17 puntos de Lorenzo Brown 16 puntos de Billy Hernán Gómez 14 de Rudy Fernández 13 de Juancho Hernán Gómez un 48% de lanzamiento desde la línea de 3 excelentes sensaciones de la selección en el tramo final del partido ante la selección de Bulgaria inalámbrico Marta Casas hola Marta ¿qué tal? muy buenas de nuevo señor Calderón hola José ¿qué tal? hola buenas señor Quintana muy buenas hola muy buenas amados ahí sola Xavi hola pues para la gente Quintana que no haya escuchado que no debería el programa al inicio desde la una y media ¿qué le dirías? un partido cómodo para la selección ¿no? sí muy seria muy sólida España con buen acierto en la línea de 3 dominando rebote y que no ha dejado en ningún momento que Bulgaria entrase en el partido Calderón para ti lo positivo del día 1 del debut de la selección ¿qué ha sido? ¿qué dos tres titulares te quedarías? pues que el equipo ha estado bien desde el principio en un pabellón muy vacío y creo que el juego de Lorenzo Brown que le hemos visto que puede ser alguien que nos pueda ayudar mucho en este campeonato esa parejita en un juego coral Xavi Lorenzo Brown Vilena Gómez la verdad que promete ¿no? mucho mucho la verdad es que sí hoy era un partido que había mucho que perder y poco que ganar y ahí ha salido esa pareja Vilena y Lorenzo Brown que pueden ser sin duda muy importantes para nosotros Marta Rudi también muy metida anotando cuando debe sí apareciendo en los momentos calientes del partido 17 minutos ha estado en pista sumado 14 puntos y siempre poniendo el liderazgo sobre el parque roster amplio y bien utilizado yo por parte de Escariolo el único que resta por salir que entiendo que lo hará en nada será Sebas Saiz Sebas Saiz es el único que no ha debutado en este partido ahora va a haber nuevo cambio va a entrar Joel Parra en cancha y efectivamente es pedirlo y efectuar se van a debutar todos también Sebas Saiz preparado desde la banqueta de cambios cuando Jaime Pradilla lance los tiros libres Sebas Saiz va a ingresar y va a debutar también para que lo hayan hecho todos en este Eurobasket en la selección venga pues como invadimos ser deportivos y como Escorial va a ser un día muy especial desde las 9 en punto de la noche primero 8 y media hasta las 9 evidentemente con Galles toda la última hora del mercado pero después entre las 9 de la noche y el arranque 11 y media en el larguero no nos vamos a perder ni un solo minuto en una edición especial de Carrusel Deportivo el Mercato pero el Mercato el Mercato ya tiene novedades es que tiene novedades el Barça es el gran animador en esta mañana de último día de mercado contra ahora mismo Santiago Valle o Amellán al Chelsea está la operación muy cerca de cerrarse 14 millones más Marcos Alonso ha estado 3 horas reunido Mateo Alemaine y Jordi Cruz con Faly Ramadán y el representante de Marcos Alonso y la opción sería esa 14 millones y Marcos Alonso por Amellán además se ha confirmado que Jordi Alba se va a quedar en el Barça Breitwit va a rescindir su contrato con el equipo culé se marcha al Español y Sergiño Des muy cerca de cerrar su sesión al Milan lo que sí que se ha cerrado es la sesión de Abde a Osasuna y gana enteros la opción Bellerín para el lateral derecho fuera del Barça un Marsa que es nuevo delantero de la Real Sociedad 20 millones más 6 en variables el Sevilla se ha hecho con Dolber delantero sueco que procede del Niza cedido el Celta con Larsen otro delantero procedente del Groningen 12 millones ha pagado el equipo gallego además Abdul Mumín defensa hasta ahora del Vitoria Quiemaraes llega al Rayo el Cádiz restinde Alberto Perea se acerca a Manu Vallejo y también esta activa la activa la opción de Zazza Gonzalo Melero se marcha al Almería y atención el Villarreal que mueve ficha cuenta Xavi Sidro de forma definitiva por Mojica del Elche 5 millones y medio sería la operación y el fin de semana un Villarreal Elche con lo cual Mojica podría jugar el mismo fin de semana ante el equipo al que pertenece porque va a ser traspasado ni cláusula del miedo ni nada y en el Villarreal también apunta está negociando con el Atalanta por el lateral derecho Jateboer y todavía quedan horas para decirle está muy animado no pagamos la tela que se paga en la Premier pero estamos haciendo cositas no está mal la cosa ¿el Valladolid va a hacer algo? Kennedy es jugador del Granada un tío del Valladolid que no da el titular del Valladolid perteneciente al Chelsea que Kennedy es el próximo fichaje del Real Valladolid sí, sí para esa banda izquierda que venía demandando Pacheta a un hombre para esa zona que se ha inventado Noro Vásquez para no hacerse deportes sino comerse el diálogo ya lo hacemos nosotros otro triple otro triple de Xavi López Arostegui 107-78 domina la selección española Kostov que se lanza una piedra el rebote de Sasa Besenkov el único que responde en Bulgaria con 21 puntos 107-80 creo Marta que solo Sebas Sainz falta por anotar en la selección todos los demás han anotado alguna canasta es el único acaba de saltar a pista va a buscar sus primeros puntos todos los demás han conseguido anotar el último también Joel Parra que lleva ya cuatro ahí estaba jugando Joel Parra le metió un buen gol a Xavi López Arostegui con el pase se quedó sin opción de tiro y sin ángulo recupera la selección de Bulgaria y tiempo muerto en la cancha 4-28 España va a cambiar el dígito y va a pasar ampliamente de los 100 puntos en este partido 107-80 más 27 para España aquí en Tbilisi en el debut del Eurobastro Escariolo Marta que pide que la gente no se relaje es normal es el fruto del o el objetivo del míster que todo vaya bien pero claro el partido está resuelto Marta el partido está sentenciado son más de bueno casi 30 puntos de diferencia ahora mismo en lo que oscila en el marcador pero es verdad que Escariolo no quiere ningún tipo de relajación ni tampoco los más veteranos ha habido algún rebote ofensivo que han cogido los búlganos y rápidamente tanto Rudy Fernández como Billy Hernán Gómez han querido dar un pequeño rapapol a sus compañeros para que no haya ninguna relajación Escariolo en señal de 4 el segundo bloqueo el 5 se dirige a Garuba mira Alberto Díaz cambio y quiero no quiero ver ni una sola vez uno de nuestros pequeños contra Tessentop un grande dentro despertar y ir a hacer los scrum y deshacer los cambios ¿vale? buenos cambios y que el mismatch no sea una cosa rara ¿no? que haya 30 centímetros de diferencia entre uno y otro cuando el primer cambio el pequeño en el 5 que no quede el pequeño con el grande dentro de la aventura y que vuelve otro cambio y acabe otro grande que no sean perezosos en el cambio ¿no? que estén activos bueno está activo Calder se nota que Escariolo está activo ¿no? sí y bueno es un poco pensando también en el futuro ¿no? es decirle oye Pezenko es el mejor jugador no dejéis a los bases ahí solo hacer un 2 contra 1 ir a la ayuda vamos a movernos y que no nos conformemos ¿no? sobre todo con un resultado como el que está absolutamente normal ¡yo! Karafinlov en ataque para la selección de Bulgaria no queremos relax queremos ir jugando el partido hasta el final Karafinlov de 3 no anota el rebote es de Usman Garuba poderoso por dentro recibe Xavi López Arostegui y se la deja a Jaime Fernández que va a actuar de base en la selección en estos minutos jugando con Seba Saiz por fuera recibe Joel Parra Joel Parra para Usman Garuba equipo potentísimo por dentro ahora la selección balón para Joel Parra Parra por fuera para Seba Saiz recibiendo en la zona de tiros libre para Jaime Fernández se la va a tener que jugar él va a la penetración tiene que doblar Jaime por fuera para Xavi López Arostegui lanzamiento librado de 3 en el límite de posesión ¿le dan por válido o no? al final ha habido una duda ahí entre los árbitros y el tiempo de la mesa estaba muy muy equilibrado el triple no entró y además no hubiera válido si de haber entrado así que balón que recupera la selección de Bulgaria bueno el partido el banquillo de Bulgaria Marta he visto bueno iba a decir una barbaridad no hay mucho ambiente vamos a dejarlo ahí no podríamos decir que no hay hasta 3 jugadores con la toalla por encima y están mirando el partido pero están deseando que se acabe están deseando ahora Sasa Besenko fanota de 3 24 ahí es que comen antes ahí están acostumbrados en Bulgaria que se comen yogur en la hora de la siesta por ejemplo búlgaro uno de los famosos y carne búlgara también y sopa búlgara todo venga vamos a buscar algún plato venga va bola para Garuba interior que asistencia de Jaime Fernández anotó Usman Garuba 10 puntitos para Garuba otro que se suma el doble dígito de anotación 109-83 3 minutos 9 segundos para llegar a la conclusión del partido Lorenzo Brown 17 Billy 16 Rudy 14 Juancho 13 Jaime Fernández 10 Jaime Pradilla 10 y efectivamente Garuba 10 7 jugadores son 7 de 12 los que están en dobles dígitos y bueno Darío Brizuela está con 7 si mete un triple si mete un triple uno más claro y difícil bueno luego claro esto al final uno cuando hace estas afirmaciones rotundas pero difícil será que haya ningún equipo que en la primera jornada vaya a anotar más puntos que España Garuba el lanzamiento no anota ese rebote era largo vamos a ver yo creo que es falda personal en ataque no sé si de Sebas Sait o de Joel Parra de Sebas creo le cae a Sebas Sait que se ha llevado por delante se sabe Senkov es que en fases finales habrá habido pocos partidos que España ya ha anotado más que hoy 109 bueno también Escario lo puede decir si se pone que Bulgaria no nos puede hacer 87 puntos por ejemplo que seguramente por aquello de mandar un mensajito para que la gente no se relaje lo va a decir después está bien que lo diga pero claro cuando un equipo se va no llegaremos a los 120 pero por encima de los 110 evidentemente sin quererlo te relajas un poquito en defensa lanzamiento de tres de ellos no anotan el rebote es largo vuelve a Carabin Arkana Finlov el base ahora el número 2 de la selección de Bulgaria el balón al pie de Usman Garuba por lo tanto hay que dar posesión de 14 segundos para la selección búlgara va a haber cambio en España va a ser Jaime Pradilla el que vuelve a ingresar en cancha y se va a sentar a ver a ver quién Usman Garuba Garuba que se sienta Pradilla a cancha momento de derrotar momento de que todos se sientan importantes Calde que yo creo que todos se saben importantes en esta selección sí y todos van a tener su momento en los partidos que vienen entonces yo creo que es importante eso que todos sigan jugando que todos cojan ese ritmo y da igual el marcador yo creo que Usman pues ha dado muy buenos minutos viene también de la lesión recuperándose o sea que yo creo que ha hecho un muy buen primer partido también está claro que las órdenes de Escariolo han sido asumidas por el grupo España ha subido un puntito el nivel defensivo en estos últimos ataques de la selección de Bulgaria estamos a 2-0-2 para llegar a la conclusión del partido Marta Casas que ya se ha ido hacia la zona de entrevistas así que ya me avisará cuando esté y me dice si puede ver aquí estoy Marta preparada ya poco partido podrá ver desde ahí bueno nos apañaremos tú no te preocupes vale no no si preocupado no estoy estoy igual de preocupado con eso que España con Bulgaria Marta flagrante para Yul por ese golpe tremendo que le ha pegado uno que ha vuelto Yul que ha vuelto Yul está viéndolo por la tele como otros jugadores como Pau Gasol como Carlos Alocen que todos han puesto ya su fotito viendo el partido y apoyando a la selección en la distancia anda que no tenemos ausencias madre mía es mejor no pensar en las ausencias porque nos puede dar un poco Yul, Riqui, Alocen, Abalde bueno Santi Aldama de alguna forma evidentemente ni Mirotic ni Sergi Vaca ni Marc que podría de alguna forma yo que sé Oriola, Sergio Retirado Abrínex es decir tenemos un montón de jugadores que podrían haber estado pero están los que están y punto hay que centrarse en eso venga vamos con los que están que lo están haciendo muy bien 109-85 juega España Jaime Fernández jugando para Joel Parra nueve segundos de posesión de balón balón que invierte hacia la zona de Xavi López Arostegui Arostegui por dentro para Pradilla Pradilla por fuera para Joel Parra se la tiene que jugar lanzamiento de tres balón al hierro rebote de Seba Saiz vamos Seba lanza Seba no anota que lástima hubieran sido los dos primeros puntos para Seba Saiz hubiéramos anotado todos pero el rebote para ellos Kostov jugando para Karafinlov Karafinlov para Skariolo madre mía que pase el pase hacia la zona donde estaba Sergio Skariolo en la ventana tenéis molestia siempre en la espalda tú que eres grandote tú seguro que también has tenido alguna tengo una hernia discada el E4 el E5 y una protosión el E5 S1 si si estás finito no tengo que decir pero estás finito me molesta menos la espalda claro muy extraña anota España 111-85 juega Bulgaria intenta hacerlo contra la defensa ahora un poquito más agarrida más sólida de España no anota el rebote ahí entre tres saca más las manos de Jaime Pradilla lo saca rápido para Xavi López Arostegui Arostegui en la transición rápida va a buscar por dentro Jaime Pradilla no la toca pero recibe Joel Parra lanzamiento de tres librado triple bueno de Joel Parra para España 114-85 domina España es que Joel Parra tiene muñequita Oscar tira poco pero es capaz de abrirse y tirar 22 años solo es un jugador de la peña que está creciendo mucho en sus últimas dos temporadas última posesión para España lástima la perdió Sebar Saez recuperan ellos se queda Karafin Lov librado de tres no anota ese rebote la pelea Jaime la pelea Joel la pelea Sebar Saez y entre tanta pelea va a caer la falda personal a Sebar Saez que le va a dar dos tiros libres a la selección de Bulgaria quedarán 24.8 para el final del partido lo que es lo mismo la última posesión en las manos de la selección recordemos que hubo un vulgado que llegó a la NBA Gluchov Gluchov hace cuántos años Xavi en la época de paleolítico superior que Dios se va a dar unos 30 años más o menos correcto Dios mío que mayores somos unos más que otros anotó Besenkov 25 puntos para Xasa Besenkov 114.86 bueno pues España le ha metido una paliza a Bulgaria así para empezar en el Eurobasket lanza el segundo Xasa Besenkov dentro Besenkov en sus números pero no pasa nada cuando el resto están tan minimizados 26 puntos sube bola a la selección no sé siquiera si van a atacar yo creo que no ya se saludan en el centro de la cancha colorín colorado nos vamos con el debut con muy buenas sensaciones a 14 segundos no lo había visto yo esto en mucho tiempo esto es rollo NBA ¿no? rollo NBA es un rollo NBA con una posesión entera por jugar y nada aquí bota bota mi pelota ya están saludándose los banquillos el partido no ha terminado la lanza Jaime Fernández se acabó bueno pues final 114.87 España debuta con muy buenas sensaciones en el Eurobasket vale Bulgaria no es los Bulls de Jordan pero ya verán como va a darle guerra al resto de los equipos de grupo 17 puntos Lorenzo Brown 16 puntos Fila Hernán Gómez 14 puntos Rudy Fernández 13 puntos Juancho Hernán Gómez enfrente 26 puntos de Sosa Besenkov debut muy muy bueno de la selección española buenas sensaciones de una selección Marta que ahora se saluda en el centro de la cancha del Tbilisi Arena se están saludando con los jugadores de Bulgaria contentos los jugadores de la selección española algunas sonrisas veo a Rudy Fernández también a Jaime Pradilla la satisfacción del trabajo bien hecho en el debut empieza con buen pie España en este Eurobasket bueno pues acaba el partido 114-87 Calde te enviamos un abrazo muy grande hasta la próxima señor Saizó luego voy a entrar por aquí Nino Buscato Mr. Quintana gracias el sábado tenemos por aquí el domingo y todos los días con Eurobasket 114-87 ganó la selección española Carrusel Deportivo con Dani Garrido Cadena Ser pero qué cosa más bonita ay que te como ay mi niño ay mi niño la quieres pero no tanto hipoteca naranja variable de ING te mantiene libre de vincularse más de la cuenta ven al banco no banco ING.es do your thing nuestros findes de frescura empiezan los jueves en Alcampo tomate rosa de barbastro producción controlada por sólo 2,95 euros el kilo y recuerda si es fresco está en Alcampo para Península y Baleares Paco ¿todo bien con la declaración de la renta? ya sabes que siempre me la hago yo pero acabo de recibir una multa de Hacienda y no sé qué hacer vaya yo siempre llamo a Legalitas antes de enviar mi declaración para asegurarme ya sabes llámales tú también seguro que te ayudan adelántate a los problemas hazte ya de Legalitas y ahora por ser oyente de Cadena Ser y sólo si contratas